Pero, otra vez estás con Valeria. Bueno, ¿qué no la puedes dejar un ratito aunque sea? No, es mi novia. Pues sí, pero desde que estás con ella a mí ya no me haces caso, Ramiro. Claro que sí, te hago caso, Emilio. Ayer hicimos la tarea juntos. Porque yo traía la tarea ya hecha, nada más te la pasé. Bueno, pero pasamos tiempo de calidad. Claro que no, cada dos preguntas te besoqueabas con Valeria. Y eso sí era muy incómodo. Emilio, tú mejor ni me digas nada, porque antes eras así con Regina. Ahora porque ya la odias, pero antes casi te la tragabas con un beso. Ah, o sea que te estás vengando. Emilio, mejor te deberías de conseguir otra novia u otro amigo para que no te estés metiendo en nuestra relación. Mira, Valeria, tú mejor cállate, ¿sí? Oye, Emilio, a Valeria no le hables así. ¿A quién? A la ratera de amigos, porque tú te robaste a mi amigo. Yo no me robé nada. Claro que sí, se sientan juntos en el salón, van al receso juntos, van al baño juntos y hasta la tarea ya la hacen juntos. Ok, ya, Emilio, ya voy a pasar más tiempo contigo. Pues a ver si esta te deja. Oye, me baboso, esta tiene su nombre, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí marcando territorio porque alguien me quiere robar a mi mejor amigo. Sí, Ramiro, desde que estás con esta ya no te juntas con la pandilla. Profe, esta tiene su nombre, ¿eh? Te lo digo por experiencia, Ramiro. Si tú sigues así, en cinco años te vas a querer divorciar. Profe, ¿pero qué no te llevaba diez años de casado con su mujer? Sí, pero el divorcio se lo pedí hace cinco años y hasta ahorita la maldita no me lo quiere dar. Pero neta que no te vale lo que te dijo, bebé. Pero yo ya no le quise decir nada. A ver, Regina y Valeria, vienen para acá las dos rápido. Oye, ¿ahora qué? ¿Qué post orientador? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso, se me desmaquillan las dos rápido porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela. Orientadora, pero solo es labial. No me importa, Regina, desmaquíllate esos labios, por favor. Vienen a una escuela, no un circo. Ya te dijeron, payasa, Regina. Ramiro, cállate porque también están regañando a tu novia. Pero tú estás preciosa, ¿eh, mi amor? Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos. A ver, Ramiro y Amirio, ¿ustedes qué hacen aquí? Ya váyanse a su salón. Pues no, orientadora, ¿por qué no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille? Ramiro, vete a tu salón, por favor. No voy a estar repitiendo las cosas. Órale, ¿cómo van? A ver, como usted sí puede venir maquillada, orientadora, usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón. A ver, Ramiro, pásate. Pásate, de una vez te voy a dar un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo. Te dije, Ramiro. ¿Tú también quieres uno, Emilio? No, no, ya estoy bien así. Gracias, orientadora. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio. ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo, yo ahorita arreglo eso. ¿Orientadora, cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo cuando les estoy dando una indicación a las niñas. Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente. Déjala, Ramiro. Es pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado. Dale, chavos, buenos días. Ya vamos a empezar la clase. Profe, ¿puedo pasar con permiso? Pues sí, ya está adentro. Ni modo de que la saque. A ver, chicos, se callan. Silencio, que no me tienen tan contenta. ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber quién fue el autor de un meme que anda circulando en redes sociales sobre mí. ¿Le hicieron un meme? ¡A verlo! Ay, Ramiro, ahorrate esos comentarios tan nefastos, por favor. A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme? ¿O momo sobre mí? Porque quien lo haya hecho se va a ir suspendido una semana a su casa. No, pues así menos le van a decir, orientadora. ¡Que te calles, Ramiro! ¿Qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes. ¡Ay, sí se equivoca, orientadora! Porque a la escuela no se viene a dormir, sino a trabajar. ¡Ay, profe culio, mejor cállese! Porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra. ¡Es este, es este, es este! ¡Sí, soy! ¡A ver, allá atrás! ¿De qué tanto se están riendo? ¡De su meme! ¡Ja, ja, 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 ja. Hay que diga de un chiste que me contaron. Pues yo no sé, voy a contar hasta tres y si no aparece el autor de ese meme se van a quedar todas las semanas sin receso. ¡No, no, no, no! ¡Profe, ya dígale que fue usted! ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva para que lo corran definitivamente desde el plantel. ¡Ojalá, ojalá! ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Vamos a empezar la clase! ¿Escuchan eso? ¿Ves la alerta sísmica? ¡Chavos, está temblando! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Profe, tranquilo! ¡Ese simulacro no se nos vaya a ir! Emilio, ¿cómo se va a ir? ¿Qué? ¿No ves que le está dando un ataque al viejo? No, digo que no se nos vaya a ir al otro mundo. ¡Profe, reacción! ¡Eso no fue el simulacro! ¡Ay, mi amor! ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¿Qué le pasó? Se desmayó del susto porque pensó que era un temblor de verdad. ¡Chavos! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy tirado en el piso? Pues porque ya está viejito, profe. Se infarta con cualquier cosa. ¡Ay, no! ¡Se está moviendo el piso! ¡Ahora sí es un temblor de verdad! ¡Corran! ¡A ver, chicos! ¡Ya saben! ¡No corro! ¡No grito y no empujo! ¡Bajamos, por favor, ordenadamente al patio! ¡Vamos, rápido! ¡Se está moviendo bien feo! ¡Se va a caer el salón! ¡Chicos, abiden todo lo que les dije! ¡Dejen todo y vámonos para el patio de abajo! ¿No sienten como que se nos olvidó algo en el salón? No, ¿cómo qué? La orientadora nos dijo que dejáramos las cosas. No, es algo como... ¡El profe! ¡Ay, mi amor, ya voy por ti! ¡Qué diga! ¡No se desespere, profe, cuyo ahorita vamos por usted! ¡Ayuda, chavos! ¡Orientadora! ¡No puedo caminar! ¡Batman! ¡Ayúdenme! Ok, ping, pong, con Felipe, viejo. ¿Nombre completo? ¡Felipe Sánchez González III! ¿Apodo? Pues la mayoría me dice el foráneo o el hambre. ¿Edad? ¡17 años, viejo! ¿Estado civil? Pues en una relación. ¿Con? Con alguien de allá del pueblo. ¿Tu bebida embriagante favorita? ¿El mezcal? ¿Comida favorita? Pues cuál ha de ser, viejo, la que es gratis. ¿Quién te cae mal del salón? Pues la odiosa de la Regina. ¿Motivo? Es que es bien castrosa y a cada rato quiere llamar la atención. ¿Quién te cae bien del salón? Pues tú y el Emilio. Es que nos la pasamos re bien con ustedes. ¿Profesor favorito? El profe Julio. Aunque a veces aburro un montón su clase. ¿Te gusta alguien del salón? No. Bueno, sí, pero no lo puedo decir. ¿Quién es la más guapa del salón? ¡Fernanda Cisneros, la que se siente atrás de mí! ¿Ahora quién es el más guapo del salón? No, pues yo. ¿Cómo te definirías en una palabra? No, pues yo creo que sería cursi. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Pues la mera verdad con la Fernanda. ¿Te has besado con alguien del salón? La verdad, la verdad, sí. Pero no lo volvería a hacer. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Este, pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Pues aunque es bien raro y todo, pero pues al David. Ok. Entonces, amigos, nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. ¡Sale, chavos! Traje unas copias para que trabajemos hoy. La copia vale cinco pesos. No mancha, profe, pues que están bañadas en oro. ¿Por qué tan caras? A ver, chavos, es opcional. Pero quien la compre va a tener un punto extra. Mejor diga que es voluntariamente obligatorio, profe. Ya sé que están un poco caras, chavos, pero todo sube. ¿Pues ya qué? A ver, Ramiro, ayúdame a repartirlas, hijo. Cuando yo diga que las pasen para atrás, las pasan. Sí. Oiga, profe, estas copias son recicladas. Hasta traen el corp de un tal Ernesto Contreras. Así me las dieron en la papelería, chavos. ¿Qué quieren que haga? Pues que vaya y le reclame. Da. Profe, esto ya es el colmo. Estas copias están bien feas. Están bien borrosas. Ni siquiera se le entiende lo que dice. A ver, préstame una, hijo. Aquí está muy claro lo que dice. Profe, está al revés. Ese es el corp del tal Ernesto Contreras. Bueno, sí están un poco borrosas, chavos. Pero sí se les entiende. Ay, no, oigan. Hay que decirle a la orientadora que el profe nos está vendiendo copias que deberían de ser gratis. ¿Qué no se supone que eso entre en el dinero que le damos a la escuela, profe? Esta vez estoy de acuerdo con Regina. Hay que ir con la orientadora. Bueno, sí me excedí con el precio de las copias, chavos. Pero ¿qué tal si lo dejamos en tres pesos? Profe, por mi casa las dan a un peso. ¿Usted se quiere jubilar vendiendo copias? ¿Diario nos pide copias? Te entiendan, mis chavos. En mi quincena no me alcanza porque toda se la queda mi esposa. Además les estoy subiendo un punto. ¿Qué más quieren? Que sean tres puntos y trato hecho. Trato hecho, Ramiro. Llevaré diez. Emilio, Valeria y Regina se van a pelear en el salón. ¿Qué? Vamos. Güey, ya que no se vale que le cuentes todo lo que yo te cuento a Noemí. Güey, tú le cuentas todo lo que yo te cuento a Emilio y ese güey sí va de chismoso. Pues si tienes un problema conmigo, órale, órale. No, Regina, espérate, cálmate. Ramiro, ¿es algo? Sí, Emilio. ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Pues tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y vine a vigilar que no venga ningún profesor. No, ahora sí ya valiste madre, pinche vieja. Suéltame tú, Emilio. Pues déjate venir. ¿Piensas que te tengo miedo? Yo no te tengo miedo. No, Regina, ya cálmate. Ramiro, agarra a Valeria. Sí, Emilio. Tranquilízate, mi amor. Que diga tranquilízate, Valeria. No, Ramiro, suéltame. Yo le voy a dar en su madre a esta pinche vieja por chismosa. ¿A quién le dice chismosa, babosa? A ver, a ver, chavos, ¿qué está pasando? Valeria y Regina se quieren pelear. Haga algo, profe. Sí, chavos. Profe, ¿qué hace ahí? Es que tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y pues vine a vigilar de que no viniera algún profesor. ¿Usted es un profesor? Pues últimamente, chavas, si se van a pelear, dense, pero dense bien. Profe, ¿no les dé más cuerda? Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria. Pues ni yo, fíjate. Es que, güey, ¿para qué pelear? Perdóname, güey. Tú también perdóname a mí, Regina. Llegué muy temprano. ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro, él debe de saber. Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie. Emilio, es la última semana de clases. Ya nadie va a ir a la escuela. ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe. Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio. Mejor regrésate a tu casa a dormir. ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí. Y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio. Tú ya habías sacado 10. ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba. Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos. Fue suerte con eso, Emilio. Adiós. Ahora sí vas a ver ese profe. ¿Quién soy yo? ¡Ahí es, Emilio! Otra vez. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe. Emilio, ya es la última semana, hijo. Ya nadie va a la escuela. Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales. ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo. Dile que te ponga 10 por mil. Bueno, profe. Me colgó. Don Tomás, me dijo el profe Julio que... ¿Ya sabes qué vas a atrever para la quermés, Ramiro? Sí. Hambre. No, yo digo de... A ver, Ramiro. ¡Ramiro! Emilio, háblale a tu compañero. Ramiro, te habla la orientadora. Yo sé, Emilio, pero vámonos porque si no me va a regañar de que traigo el uniforme de educación física y hoy no nos toca. Emilio, ¿no escuchaste? Háblale a tu compañero. Ramiro, te estoy hablando. Ya, Ramiro, no te comprometas. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Por qué traes el pan si hoy no les toca? Es que hace frío, orientadora. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Que te abracen para que se te quite o qué? No, saco, mejor perro. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero no te quiero ver con el pan. Pues a menos de que se tape los ojos, orientadora. Emilio, vete a tu salón, por favor. Yo no sé cómo le vas a hacer, Ramiro. Vas a tener que regresarte a tu casa a cambiarte el uniforme. ¿Hasta mi casa? Pero sí vivo bien lejos, orientadora. Ramiro, pero sí vives a cinco minutos de la escuela. Emilio, si quieres y vete al salón. Ve, corre. Sí, vete a tu salón, Emilio, por favor. No quiero discutir tan bien contigo. A ver qué está pasando aquí, orientadora. Estoy regañando a Ramiro por no traer el uniforme adecuado. ¿Quiere que también lo regañe usted, profe? No, orientadora. Yo solo estaba preguntando. Suerte, Ramiro. Nos vemos allí en el salón por si te dejan pasar, hijo. Sí, profe. Bueno, entonces voy a mi casa a cambiarme el uniforme, orientadora. Mira, una mariposa. ¡Haya a ver dónde! ¡Ay, Ramiro! ¡Ramiro, te estoy hablando! ¡Buenos días, chicos! ¡Ay, guácala! ¿A qué huele? Si huele a pedo es el David que se los está echando. Oye, Ramiro, yo no me estoy echando pedos. No sé por qué me echa la culpa a mí. Pues entonces tu banca rechina muy feo, David. ¡No, Ramiro! No huele a pedo. Bueno, sí también. A ver, ya se les había dicho que el aseo personal es diario. Ya ves, David. ¿Para qué no te lavas las patas? ¡Uy! Ya, Ramiro. Deja de estar molestando. Pues entonces bañate diario, David. No nada más cuando es tu cumpleaños. A ver, ya te callas, Ramiro. Oiga, no puedo creer que ya vayamos a salir de preparatorio y ustedes todavía no pueden mantener su aseo personal. Pero yo sí me baño, orientadora. Y no se vale que nos esté regañando a todos. Sí, orientadora, sí se baña. Pero en puro perfume. ¡Ay, tú cállate, Emilio! Que no te estoy hablando a ti. ¡Se callan los dos! Les estoy diciendo a todos los que no se bañan diario. El aseo personal es diario, caramba. Orientadora, ¿y a los profesores también se les puede decir que se bañen diario? Sí, pero todos los profesores sabemos que tenemos que venir aseados diario. Pues el profe Julio parece que no sabe. Oye, Ramiro, ¿qué te pasa, hijo? Yo todos los sábados me baño. ¿Lo necesite o no? A ver, profe Julio, el baño es diario, no cada sábado. Y usted debería de poner el ejemplo más que nadie. Pero no es por ser cochino, orientadora. Es para ahorrar agua. Y tampoco soy planta para echarme agua todos los días. Bueno, chicos, les encargo. Aseo personal diario. Y no quiero volvérselos a repetir. Gracias, profe. Ramiro y Valeria, se separan, por favor. No los quiero ver juntos de esa manera. Pero si no estamos haciendo nada mal, orientadora. Bueno, Ramiro, ¿por qué no me puedes decir solo sí y punto? Siempre tengo que estar discutiendo contigo. Pues ya sé cómo podemos resolver eso. No sé cómo. Pues ya no me diga nada. Y sí, mejor les mando un citatorio para que vengan sus papás a platicar conmigo y les digan cómo están en la escuela. Pero es que no estamos haciendo nada mal, orientadora. A ver, no voy a estar discutiendo con ustedes dos. Esas muestras de afecto no las quiero ver en mi escuela. Y punto. Allá poco usted nunca tuvo novio, orientadora. Pues con el carácter que se carga, no creo. Vamos a la orientación, les voy a hacer su citatorio. Yo no voy a estar discutiendo eso con ustedes. ¡Órale! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Estamos esperando a que la orientadora nos haga nuestros citatorios para que mañana nuestros papás vengan a hablar con ella. ¿Y cómo? ¿Por qué les van a mandar a hablar a sus papás? ¿Por qué Valeria y yo nos estábamos dando un beso? Permítame un momento, chavos. Yo lo arreglo. ¡Orientadora! Emilio se cayó en las gradas de las canchas. ¿Y a mí qué? Discúlpeme, profesor, pero nadie los manda a estar corriendo. Se les dice que no corran y no entienden. Es que no traía el suéter de la escuela, orientadora. Vamos para allá. Ya estuvo suave. Ya me colmaron el puche de pie. ¡Váyanse, chavos! Luego me lo agradecen. ¡Y también no traía casquete corto, orientadora! ¡Eso es casi como un pecado! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué hacen? Nos estamos escapando de la orientadora, Emilio. Y tú también lo deberías de hacer. ¿Pero por qué? ¡Eh, Ramiro! Ok, y entonces al rato hablamos, hermosa. Te amo. ¿Qué onda, Emilio? ¿Con quién hablabas? Con Jennifer. ¿Le hablas a Jennifer? O mejor dicho, Jennifer, ¿te habla a ti? Sí, es mi novia. ¿Jennifer es tu nueva novia? ¿Pero qué no hay es de sexto semestre? ¿Y por qué no me habías contado? Bueno, es que no es nada serio. Apenas nos estamos tratando. Emilio, Jennifer es tres años más grande que tú. Ramiro, la mamá de Oscar es veinticinco años más grande que yo. No creo que tres años sean para tanto. ¿De veras? ¿Y qué pasó con la mamá de Oscar? Pues me di cuenta de que no era lo que quería. Pues sí, supongo que te sentías incómodo por Oscar. No, por su esposo. Es que nunca lo dejó y era muy incómodo cuando Oscar le hablaba a su papá y contestábamos los dos. Bueno, ¿y cómo le hiciste para que Jennifer te hiciera caso? Perdón, Emilio, no te ofendas, pero ¿cómo demonios le hiciste? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Le voy a decir a Ramiro cómo le hice para ligarme a Jennifer. ¿Andas con Jennifer de sexto semestre? No me lo tomes a mal, Emilio. ¿Pero cómo demonios le hiciste, hijo? Pues muy fácil. Descargué plug. ¿Y eso? ¿Cómo se come? No, profe. Es una aplicación que te ayuda a crear conversaciones convincentes, atractivas y encantadoras. ¿Pero cómo funciona, hijo? Solo deben de subir una captura de su conversación con esa persona para que Plu cree una respuesta personalizada. El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Vayan! ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué haces? Espera, Ramiro. Estoy por romper mi récord. ¿Qué es eso? Un cubo de Rubik. ¡Duh! ¡Ah, pues no sabía! ¡Duh! ¿Y cómo se juega o qué? No es un juego y se arma con algoritmos. Cosas que tú no entiendes, Ramiro. A ver, préstamelo. No creo que sea tan difícil. Toma, ármalo. Que no creo que puedas, pero para que veas que no todos lo pueden armar así como así. ¡Ya, Emilio! ¿No que era muy difícil? ¿Qué? Pero si lo revolví bien. ¿Cómo lo hiciste, Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces y ya. ¿Se resolvió? A ver, ten. Ya lo revolví bien y ahora sí no creo que puedas. Y ya. Ya, Emilio. ¿Rompiste mi récord, Ramiro? No sabía que sabía resolver el cubo Rubik. Ni yo tampoco lo sabía. Esta es mi primera vez armando esa cosa. Préstame mi cubo. Suerte de principiante. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Armando el cubo de Rubik, profe. Estoy intentando romper mi propio récord. Yo ya lo rompí dos veces, profe. Pero solo fue suerte de principiante, profe. Obvio le falta mucho por aprender. Ese es el cubo de Rubik. En mis tiempos me conocían como el dedos prácticos. Lo armaba en menos de 10 segundos. No creo. En sus tiempos el cubo de Rubik todavía era blanco y negro. Presta para acá, Emilio. Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos. Ay, profe, ya casi. Ya pasaron dos horas y media y no veo que pase del primer nivel. ¡No me presionen, chavos! Ya casi termino. ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué haces? Espera, Ramiro. Estoy por romper mi récord. ¿Qué es eso? Un cubo de Rubik. ¡Duh! ¡Ah, pues no sabía! ¡Duh! ¿Y cómo se juega o qué? No es un juego. Y se arma con algoritmos. Cosas que tú no entiendes, Ramiro. A ver, préstamelo. No creo que sea tan difícil. Toma, ármalo. Que no creo que puedas, pero para que veas que no todos lo pueden armar así como así. ¡Ya, Emilio! ¿No que era muy difícil? ¿Qué? Pero si lo revolví bien. ¿Cómo lo hiciste, Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces. ¿Y ya? ¿Se resolvió? A ver, ten. Ya lo revolví bien. Y ahora sí no creo que puedas. Y ya. Ya, Emilio. ¡Rompiste mi récord, Ramiro! No sabía que sabía resolver el cubo Rubik. Ni yo tampoco lo sabía. Esta es mi primera vez armando esa cosa. Préstame mi cubo. Suerte de principiante. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Armando el cubo de Rubik, profe. Estoy intentando romper mi propio récord. Yo ya lo rompí dos veces, profe. Pero solo fue suerte de principiante, profe. Obvio le falta mucho por aprender. ¡Ese es el cubo de Rubik! En mis tiempos me conocían como el dedos prácticos. Lo armaba en menos de 10 segundos. No creo. En sus tiempos el cubo de Rubik todavía era blanco y negro. Presta para acá, Emilio. Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos. Ay, profe. Ya casi. Ya pasaron dos horas y media y no veo que pase del primer nivel. No me presionen, chavos. Ya casi termino. No manchen. No, no manchen. A ver, niños, ¿quién me agarró mi topper? Ramiro, dame mi topper. ¿Y cómo sabes que yo lo tengo, Valeria? Pues es que da la casualidad que tú siempre andas de tentón. ¿Qué pasó, bebé? ¿Ahora qué se te perdió? Es que me agarraron mi topper, bebé, porque yo lo había dejado en mi mochila y ya no está. Pues yo no lo tengo, Valeria. Y revisa mi mochila si quieres. Sí, Valeria. No creo que Ramiro lo tenga. Gracias por confiar en mí, Emilio. Bueno, sí, eso. Y porque todos sabemos que tu mamá te envuelve tus sándwiches con servilletas. Sí, aunque a veces me tengo que comer hasta la servilleta. Bueno, entonces, ¿quién lo tiene? No creo que le hayan salido patitas y se haya ido. Bueno, no me sorprendería que ni siquiera los toppers quisieran estar contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, a que no adivinan. Hoy es mi día de suerte. Me encontré este topper allá en las mesitas de la cafetería. Oiga, profe, ese topper es mío. Pues el primero que lo ve se lo queda. ¿Profe, ese es el Rapid Batchy Steamer? Sí, es el mejor vaporizador para verduras. Fíjense bien, solo ponen las verduras en su colador. Después ponen un poco de agua en su recipiente. Meten el colador con las verduras en el recipiente. Lo tapan y lo meten al microondas. Si las verduras están frescas, lo meten por dos minutos y medio. Y si están congeladas, lo meten por cuatro minutos y listo. No cabe duda que el Rapid Batchy Steamer es fantástico. Ok, ya, pero ¿ya me pueden dar mi Rapid Batchy Steamer? Tu ensalada ya no la pude salvar, hija. ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Batchy Steamer? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Emilio, ¿me regalas una mordida de tu torta? Sí, güey, ten. Gracias, Emilio. ¡Eh, güey, no mames! Yo también quería. Ese era mi desayuno. Tu servilleta. No, pues ya la vas ahora. ¿Para qué la quiero? Emilio, ¿me regalas un gajito de tu mandarina? Está bien, pero nada más un gajito, ¿ok? Gracias. ¡No! Esa era mi mandarina, Ramiro. Gracias, güey. ¿Quieres una galleta, güey? Sí, amigo, gracias. ¡No mames, Ramiro! Te dije una, no todas. Si me vas a convidar de mala manera, mejor ten tus galletas. No, ya, cómetelas. ¿Qué comes, Emilio? Eh, una tostada. ¿Me regalas una mordidita? Ahora sí te juro que nada más va a ser una mordidita. Pero no te la vayas a acabar como mi torta. Te lo prometo. Ok, ya, ten. Gracias. Güey, te dije que no te la acabaras. Emilio, ¿me convidas una, papá? Nada más una, ¿sí? Pero nada más una. Ten. Gracias, amigo. Entonces, ¿cómo le hiciste para pasar si no entregaste nada en todo el semestre? Pues ya sabes, uno que tiene sus encant... Estos. Emilio, hay un señor con uniforme sentado en mi lugar. ¿Cómo va a haber un señor con uniforme sentado en tu lugar, Ramiro? Ah, caray, sí es cierto. Pues no sé. A ver, déjale pregunto. Señor. Ah, ¿me hablas a mí? Pues sí. Usted es el único señor con uniforme que está en el salón. Al parecer no es muy inteligente, Emilio. Ramiro, no seas grosero. Sí, señor. Lo que le quería preguntar, mi amigo, es qué hace sentado en su lugar. Pues aquí estudio. ¿Usted va a estudiar con nosotros? Pero si ya tiene como 30 años. Claro que no, apenas tengo 25. Ya ves, Ramiro, esto es lo que te espera si sigues sin echarle ganas a la escuela. ¿O sea que no te has graduado de la prepa? Pues ya ves cómo son los maestros, ¿no me quieren subir de 4.3 a 10? No sé por qué, pero tú me recuerdas a alguien muy cercano a mí. Sí. Oye, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, caramba. Disculpe, profe, no me di cuenta que todavía estaba dando su clase. Lo espero acá afuera. No, profe, espérese. Armando, no le digas nada. Pero es que yo no soy profesor, Ramiro. Tú no te preocupes, no creo que se dé cuenta. A ver, chavos, ya me dijeron que en esta escuela no hay ningún profesor que se llame Armando. Así que usted debe de ser nuevo. Hola, profe Armando. Yo soy el profe Julio. Eh, síguele el juego. Mucho gusto, profesor Julio. Emilio, tenemos hora libre, no llegó el profe. Ramiro, entramos a las 7. Son las 7.1. Bueno, pero un minuto es un minuto. Además, tú eres el jefe de grupo, casi casi como el profesor. Déjanos salir, ¿sí? No, vamos a esperar otro rato, Ramiro. Ya si no llega, los dejo salir. Está bien. Ya, no, no ha pasado ni dos minutos, Ramiro. Ay, está bien. Emilio, ¿me dejas salir al baño? Tú sabes que sí, Regina, ve. Ay, por eso te amo, gracias. Oye, Emilio, ¿qué no se supone que íbamos a dejar pasar un rato para poder salir? Ay, Ramiro, por favor, ella nada más va al baño. Bueno, pero ya pasó mucho tiempo, ¿ya podemos salir a echar la reta? Ok, ya está bien. Oiga, no vino el profe, vámonos a las canchas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. ¿Qué hacen? ¿A dónde van o qué? Ay, tenía que llegar en el último momento, como siempre, digno oportuno, profe. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? No me digan que ya se iban para las canchas. Por supuesto que no, profe. Yo no los iba a dejar salir. Bueno, pues en ese caso vamos a trabajar, chavos. Saquen su libro de matemáticas. No, 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 profe. Emilio sí nos quería dejar salir, nada más que como usted llegó. No, 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 Ramiro, si Emilio dice que no, él no. Ay, ya ves, Emilio, todo por aguafiestas. Güey, ¿por qué ya no salieron? Los estoy esperando en las canchas. Pues es que ya llegó el profe, bebé. Emilio, Emilio, ayúdame, ayúdame. Emilio me quiere cagar para meserme de un lado a otro. De un lado a otro. ¿Pero por qué, Miguelito? No lo sé, solamente... ¡Ay, ahí viene! Aquí estás, mendigo chaparro. Emilio, ¿me ayudas a agarrarlo? Ah, Emilio, ¿serías capaz de meserme de un lado a otro solo para satisfacer la felicidad de tu estúpido, amigo? ¿Tomando en cuenta que en cualquier momento me puede pasar un accidente? ¡Sí! ¡Agárralo, Ramiro! Además, tú casi me bajas a mi novia, mendigo chaparro. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Más fuerte, Ramiro! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Me voy a dar! ¡Chin! ¡Se me zafó! ¡A mí también! Bueno, a ver, le voy a decir al orientador, ahora sí se pasaron de lanza con Miguelito. A ver, Ramiro y Emilio, ¿cómo está eso de que tiraron a su compañero Miguelito? No, 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 orientadora, no confundamos las cosas. Él se desvaló de nuestras manos. ¡Sí, orientadora, yo estoy de testigo! Miguelito no se agarró bien. ¡Ah, o sea que sí lo cargaron para arrullarlo de un lado a otro! ¿Qué no piensan? ¿Están tontos? Eh, bueno, yo no. De Ramiro sí tengo sospechas. Sí. ¡Oye! Orientadora, creo que no me siento muy bien. ¡Tú me esperas, Miguelito, porque también contigo voy a hablar! ¡Ya estuvo suave! ¡Me acompañé los tres a la orientación! ¡Caramba, parece que no se pueden estar quietos! ¿Cómo crees que esté Miguelito, Emilio? No sé, pero sí se escuchó bien macizo el golpe. ¡Sale, chavo! ¡Ya voy a borrar lo que anoté en el pizarrón! No, no, profe, todavía no lo borre. Sí, profe, ya bórrelo. Yo ya terminé desde hace rato. Emilio, te juro que si viera un concurso de las personas más chocantes de todo el mundo, tú lo ganarías de seguro. Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para escribir y para muchas otras cosas más. Bueno, chavos, yo ya voy a borrar, ¿eh? Bueno, profe, ¿qué no entiende que se espere? Yo todavía no termino de copiarlo. Y menos vas a terminar si sigues peleando con tu compañero, Ramiro. ¡Apúrate! Bueno, entonces le voy a tomar foto. Ramiro, ¿ese es el Realme C53? Sí, Emilio, ¿por qué? Porque el Realme C53 es fantástico. Tiene una carga de 33 watts, por eso carga la mitad de su batería en media hora. Sí, Emilio, es muy rápido. También tiene una memoria RAM que se expande a 12 GB, chavos, y un almacenamiento de 128 GB. Profe, ¿no le va a decir nada de que le está tomando fotos al pizarrón en lugar de copiarlo? No seas envidioso, Emilio, sí. Sí, adelante, Ramiro, tómale fotos al pizarrón si quieres, hijo. No, pues con el Realme C53 hasta yo le tomo fotos al pizarrón. ¿Me lo prestas para tomarme fotos a mí, Ramiro? Ramiro, hijo, ¿tiene juegos tu celular? Ok, Emilio, pim, pom, con Emilio. Nombre, Emilio Alvarado. Edad, 17 primaveras. ¿Apodo? Pues me dicen Brad Pitt de Prepa 3. Ah, no, no es cierto. Creo que me dicen cuatro ojos. ¿Soltero o en una relación? En una relación. Con la mamá de Oscar. ¿Tu bebida embriagante favorita? Las chelas. Ah, no, no es cierto, pura agüita. ¿Quién te cae mal del salón? Regina, pero muy mal. ¿Motivo? Puede ser a mi novia y me engañó. ¿Quién te cae mejor del salón? Obvio, tú. ¿Profesor favorito? Pues creo que el profe Julio. ¿Hay alguien que te guste de la escuela? Brenda de quinto semestre. Si estás viendo esto, te amo, mi amor. ¿Quién es la más guapa del salón? Pues lo voy a admitir, Regina. Pero eso no quita que me siga cayendo gorda. ¿El más guapo del salón? Yo, obviamente. Ah, no, no es cierto. ¿Los dos? ¿Papel que cumples en el salón? Pues era ser el inteligente, pero ahora por tu culpa ya soy el desmadroso. ¿Cómo te definirías en una palabra? Mmm, chido. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Con la maestra de inglés, obviamente. ¿Te has besado con alguien del salón? Contigo. Ah, no, no es cierto. Sí, sí, sí. ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Que ya no siga engañando a más chavos y que me cae muy mal. Ok, ¿y a quién le pasas la bolita? Oh, no sé. A Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando ping-pong, profe, y lo estamos grabando. ¿Están grabando? ¡Mamá, voy a salir en la tele! ¡Ramiro, Ramiro! ¡Ya te quemaron en la página de quemados de la prepa! ¡Hijos de su...! ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres. ¡Ah, pues qué tontos! ¿Por qué ando con Valeria? Y después pusieron... Y anda con Valeria solo para que no se den cuenta. ¡Pues qué estúpidos! Porque si así fuera, no me la pasara besando a Valeria. ¡Ah, es que después pusieron! ¿Y ves a Valeria imaginándose que está besando a su amigo, a Emilio? ¡Eso no lo había leído! ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio. Sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro. No sé por qué publicaron eso. Pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos. Mira, tú cállate, David. Porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos. Y hasta tienen fotos. Pero eso no es ningún secreto, amigos. Si quieren, les enseño. No, David. ¡Qué asco! Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones. Y ya se ha de haber enterado Valeria. ¡Neta nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo! ¡Terminamos, Ramiro! ¡No, Valeria! ¿Cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de Quemados de la Prepa. ¡No se preocupen, chavos! ¡Cuentan con todo mi apoyo! ¿O sea que usted también está en la página? ¡Claro, chavos! ¡Yo la hice! Oye, Ramiro, ¿pero qué? ¿Tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme. ¡Valeria, espérate! Dale, chavos. Saquen su libro de matemáticas y apunten. ¿Profe, puedo pasar? Sí, orientadora. Pase, pasen. A ver, chicos. Buenos días. Ya. ¡Shh! Me enteré de una situación y no me tiene nada contenta. Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, ya! ¡Silencio! ¡Se callan! ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? ¡Shh! ¡Chín, profe! Si supiera que usted fue quien la hizo. ¡No vayan a decir nada, chavos! ¡Si no, ahora sí me corren de la prepa! ¡A ver! ¡Me dijeron que fue alguien de quinto semestre! ¡Quiero saber quién lo hizo! Porque se va a tener a las consecuencias. Pues, ¿un estudiante no fue orientadora? Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo. Es más, hasta yo le podría decir quién es. Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo. ¡Mmm, lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía! ¡Pues ni modo! Voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días. Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela. Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina. Pues no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí o si no se van a tener a las consecuencias. ¡Está bien, orientadora! Yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar. Pues entonces se va a tener que ir despedido, profe. Pues si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director. ¡Tómala! Ok, Pink. Punk. Con. Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello, neta. Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. ¡Te amo, bebé! Profesor favorito. Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardaz, pardaz. Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. Este, papel que ocupas en el salón. Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok. ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿En serio te besaste con David? Cosas que hacen los amigos príncipe. Te aparta un lugar junto a él. Ramiro, Ramiro, siéntate acá. Ya lo calenté por ti. Gracias, Emilio. Ya voy. Te avisa cuando no escuchas el pase de lista. ¡Emilio Alvarado! Emilio, te hablan. ¿Quién? El profe, está pasando lista y ya te nombró. ¡Dín presente! ¡Ah, sí! ¡Presente, profe! Te comparte de sus galletas favoritas. Ramiro, ¿quieres una galleta? Sí, Emilio, sabes que son mis favoritas. Lo sé, ¿quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos. Emilio, si quieres ya vete adelantando. No, te espero. Mejor apúrate para que ya nos vayamos. ¡Listo, Emilio, ya terminé! ¿Y tú, principio o princesa, con quién cantas? De acuerdo, ping. Pong. Con. Profes. ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade. ¿Edad? 43 años. ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy. ¿Soltera o en una relación? En una relación. Con. El profesor Julio. ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? ¡Ay, pues de vez en cuando una chela! Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? ¡Ay, las que despachan en la cafetería! ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida, te despachan con su jeta. Sí, la neta sí, hasta yo las odio. ¿Alumno favorito? La verdad, tú y Emilio son bien chistosos. ¿Quién le gusta de la escuela? ¡Ay, el profesor de inglés! ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance. Es que está bien padre cómo se mueven y todo. ¡Ay, quién viene a la orientadora! ¿A quién reprobaría? ¡Ay, a la odiosa de Regina! ¡Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, eh! ¿Papel que cumple en la escuela? La que regaña a los alumnos. ¿Cómo se definiría en una palabra? ¡Organizada! ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios. ¡Ay, no, no, no se crean, eh, chicos, no! ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pases su número para que platiquemos. ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio. Ok, pues ya lo saben, amigos. Nos vemos en el próximo ping-pong en la escuela. ¡Vale, chavos! ¡Buenos días! Profe Julio, buen día. ¿Puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas. Sí, orientadora, claro que sí, pásele. A ver, chicos, buen día. Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas. ¡Ay, pues sí! Son sus consentidas. Bueno, pues entonces si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente, también te pregunto a ti. Permítame, orientadora. Ramiro, una prueba de embarazo es un estudio que le ayuda a las parejas para saber si van a tener un hijo o no. ¡Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio! ¡No estoy tonto! Pues pareciera que sí. Pero bueno, ya escucharon la pregunta, pero se la repito. ¿Alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo de pluma recientemente porque encontramos una en el bote de basura? Orientadora, ¿pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa, pero salió positiva. ¿O ustedes, chicos, alguien de su novia se hizo una prueba recientemente? No, orientadora. Bueno, yo ni novia tengo para empezar. A ver, chicas, esto es algo serio. Si alguien de aquí fue, dígame. Si no, de lo contrario, voy a tener que convocar a una junta para saber lo que está pasando. Orientadora, ¿y cómo están seguros de que fue alguien del turno de la tarde y no el de la mañana? ¿Por qué la SEO se hace cuando empieza el turno matutino y también cuando empieza el turno vespertino? Pues a mí una vez se me olvidó mi torta en el lavamanos y al otro día ahí seguía. Obviamente no me la comí. Pues sí, Ramiro. Estaba en el baño. No, es porque se le hizo el aguacate bien negro. Entonces nadie sabe de quién es la prueba para empezar a tomar medidas. Ah, yo sí sé quién se la hizo, orientadora. Ya salió la chismosa. ¿Quién fue a Regina? Fue Noemí, yo la acompañé a comprarla. Bueno, pues entonces iré a su grupo para saber qué es lo que está pasando con esta prueba. Orientadora, pero no le vaya a decir que yo le dije a usted. No te preocupes, Regina. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Échenle muchas ganas. ¿Qué regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro. ¿Qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido. Pero no importa, yo te voy a llevar. A ver, ya, Ramiro. Tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra a la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. Uy, perdón, Regina. No me fijé. Está bien, Emilio. No te preocupes. Bueno, eh... Por favor, Regina, regresa conmigo. Todas estas tres horas han sido insoportables para mí. Yo ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí, no iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me trataste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente. Pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar. Pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. Claro que no, Ramiro. Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. Mira, Emilio, mira, ven, ven, ven. A ver. ¡Regina, Regina! ¿Qué filtro le ponemos? ¡Este, este, el de chango! Discretamente, ¿eh? Ya sé que me están tomando fotos. ¡Bórrala, Ramiro! No te estamos tomando fotos a ti. Sí, Regina, ni siquiera te estamos tomando fotos a ti. Ni quien te pele. Más les vale, ¿eh? Más les vale, ¿eh? Emilio, Emilio, mira. Ahora sí ya lo di. Borra las fotos que me tomaste, Ramiro, pero ya. A ver, ¿y cómo sabes que te estamos tomando fotos a ti, Regina? Pues porque tienes el flash activado, baboso. Bueno, independientemente de eso. Bórralas porque si no le voy a decir al profe. No vamos a borrar fotos que ni siquiera te estamos tomando, Regina. Te doy tres para que las borres porque si no le voy a decir. Una, dos. A ver, chavos, ¿qué son todos esos gritos allá atrás? Profe, Ramiro y Emilio me están tomando fotos con filtros graciosos. Me sorprende. Pero si diario se la pasan molestando. No digo que me sorprende que no le hayas estrellado la cámara ya. No, ¿verdad? Profe, ¿no les va a decir nada? Sí, Regina. A ver, chavos, pásenme ese celular ya. No, profe, ¿no los va a decomisar? No, es que quiero ver cómo sale Regina con filtros. Le tomamos una con el filtro del chango, mire. Ay, bebé, ¿y si mejor nos saltamos la clase? Es que no hice la tarea de química. Ay, vale, pero es que yo le tengo que entregar mi libreta para que me la revise. Valeria, ven para acá, por favor. Ay, no le hagas caso, bebé. Nada más quiere estarte molestando. Valeria, te estoy hablando. Si no vienes, voy a ir porque ya está tu salón. Ay, ¿qué pasó, orientadora? ¿Por qué traes el cabello pintado? ¿Eso está permitido en el reglamento escolar? Pero si no lo tengo pintado, ¿es mi cabello natural? Ah, sí, es natural. Entonces, ¿por qué traes la reisota negra ahí? Pues porque así es mi cabello. Además, yo escribo con las manos, no con el cabello. Sí, Valeria, pero en el reglamento escolar claramente dice no se permite el cabello pintado, ni extensiones. ¿Es negra? ¿Tu raíz es negra? Ay, vas a decir que no sabías, Ramiro. Si luego, luego se ve que el único que tiene de rubia es lo payasa. A ver, ya se callan los dos. Yo no sé, Valeria, ¿cómo le vas a hacer? Pero ese cabello lo quiero despintado para mañana. Orientadora, ya le dije que mi cabello es natural. Sí, Orientadora, el color de su cabello es natural. Nunca se lo ha pintado. Ay, Regina, como si no te conociera cómo eres de alcahueta. Ya mejor vete a tus salonos y no te voy a quitar esa chamarra que ni siquiera es del uniforme. No puedo creer que me hayas engañado, Valeria. Adiós. Eso está mejor que la novela que ve mi espó, mi espó, mi espó, espó es mi perro. Bueno, ya te dije, Valeria, mañana traes ese cabello despintado o no entras. Y eso te va a afectar en tus calificaciones. No te preocupes, Ramiro, yo te ayudo con tus chiquistriquis. Ok. Mi amor, deja pasar a Valeria, es una de mis mejores alumnas. Ay, está bien, mi profe Julio, pero tú me lo pagas al rato, ¿eh? Hola, profe, buenos días, ¿puedo pasar? ¡Uh, Ramiro, ahí te hablan! Eh, no, no sé de qué me hablas, Emilio. ¡Ah, ya esté menso! Oye, moza, ¿te han dicho que en tus ojos se despeje el cielo? Pues si tú no sabes, Miguelito, sí, ya se te está adelantando. ¿Ah, sí? Óyeme, méndigo chaparro, ella es mi, ella es mi, mi amiga, mi amiga nada más. A ver, chavos, ya esténse quietos, váyanse a sentar. ¿En qué te puedo ayudar, Valeria? Es que la amistad Alejandra me mandó para ver si nos podía prestar dos sillas. A ver, permíteme un momento, hija. Eh, ah, sí, llévate esas dos de allá. Emilio, ayúdale a tu compañera, hijo. Ay, sí, ¿yo por qué? Que la ayude Ramiro, él es el que quiere con ella, yo no. Profesor, si quiere yo sí le puedo ayudar a mi compañera con todo gusto. Ahora sí ya sacaste boleto, mendigo, hijo de pulgarcito. Ya te dije que Valeria es mi, es mi amiga, nada más. Pero si quieres yo te puedo ayudar, Valeria, yo sí estoy fuerte. A ver ya, Ramiro, deja de estar peleando, hijo, y ayuda a tu compañera. Nada más hazte para allá, Valeria, no te vaya a lastimar. Parece que las atornillan al piso para que no las muevan, pero ahorita rompo el piso. Miguelito, ayúdale a tu compañero, por favor, hijo. Claro que sí, pofe, hazte para allá. Vamos, Valeria. Bueno, es que ya la había despegado del piso. Ramiro, seguro que sí sabes cómo llegar, yo siento que ya nos perdimos. Emilio, confía en mí, sí, yo conozco la ciudad como la palma de mi mano. Pues confiar en ti es sinónimo de peligro. A ver, Emilio, vamos a buscar en el GPS. ¿GPS? ¿GPS? Ramiro, no que conoces la ciudad como la palma de tu mano. Pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano. Ay, está bien, hay que buscar en el GPS. Pues según el GPS es para allá. Ramiro, venimos de allá. A ver, Emilio, ¿quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera. Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar. Yo ya me voy. Ay, no, Ramiro, era una broma. Espérame. Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio hambre. Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar. ¿Qué? El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí. Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas. Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche. Ya se nos terminó el dinero y aparte estamos caminando en círculos porque este parque ya lo pasamos dos veces. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí, pero ya estamos salvados, Emilio. Sí. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos. ¿Ustedes también están perdidos? Sí, no me diga que usted también. Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa, pero nadie sabe. Oh, ya seguir buscando. Pero, Ramiro, ¿no me dijiste que ya...? Ramiro, ¿estás tomando en la escuela? No, 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 Emilio. No estoy tomando en la escuela. Estoy tomando afuera de la escuela. ¿Y qué vas a hacer si te ven tomando? Darte mi caguama y echarme a correr. Ramiro, ¿sabes que yo no tomo? Ah, ¿no? ¿Y esa vez en la fiesta de mi cumpleaños que hasta te subiste a la mesa a bailar la macarena? Pues porque a mí me dijeron que eso era agua de horchata. ¿Cómo iba a saber yo que eran aguas locas? Bueno, eso sí, que por cierto me quedaron deliciosas. Bueno, pero ese no es el punto, Ramiro. ¿Qué vas a hacer si viene un maestro y te ve que estás tomando? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, ya traje la otra caguama, hijo. ¡Profe! ¿Está tomando con Ramiro? ¿Qué tiene? Pues que tomar en la escuela está prohibido. A ver, hijo, para empezar estamos afuera de la escuela, no adentro. Bueno, ¿y qué van a hacer si llega a pasar la policía y ven que están tomando? La cucadacha, la cucadacha. Allá llegó el agua fiestas. ¿Le dieron de tomar a Miguelito? Bueno, en teoría. Claro que no, al contrario. Yo fui quien les invité de mis caguamas. Estos no tienen ni en qué caerse muertos. Pues no sé, los voy a tener que ir a acusar. A mí se me hace que está dido de que no lo invitamos a caguamia con nosotros. Claro que no, Miguelito. Y mejor tú te vas a venir conmigo. No me voy, amigos, me llevan. No, Miguelito, no te vayas, hijo. Sí, Ramiro, ya se fue el que nos invitaba a las caguamas. ¡Emilio, Emilio! A ver, chicos, silencio. ¿Por qué estamos gritando? ¿Qué es todo ese escándalo? Emilio, bájate de esa silla, por favor. Eh, sí, orientadora. A ver, ¿qué es todo ese escándalo? Para ese circo aquí. Su profesor está allá afuera con unos papás. ¿Qué? ¿No se pueden comportar o qué? Orientadora, ¿puedo ir al baño? No, David, no hay permisos para ir al baño. Y a ver esas comadres, se me separan. Se me separan ya. Orientadora, pero el profesor dijo que podíamos platicar en voz baja. Pues sí, platicar en voz bajita, pero esto ya parecía tianguis. A ver, tú, Emilio, ¿qué hacías arriba de la banca? Sí, orientadora, perdón. ¿Diveras? O sea, el profesor no se puede salir ni cinco minutos porque ya empiezan con su relajo. ¿Qué es eso? Y todavía les da risa. ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué chiste les estoy contando? ¿En dónde me ves la nariz de payaso? No, orientadora, perdón. Parecen animales aquí. Ahora que sea la junta de padres de familia, les voy a platicar cómo se comportan en el salón. A ver si no les da vergüenza. Sí, orientadora. Me voy a ir a la orientación y no quiero escuchar ni un solo ruido porque yo también estoy trabajando. ¿Está entendido? Sí, orientadora. Ok. Valeria, te quedas a cargo. Quien se esté portando mal me lo anotas y no hay permisos para ir al baño, ¿entendido? Ya, profe, gracias. Sí, orientadora, no se preocupe. Profe, se metió un bicho al salón. Tranquilízate, Regina. Tampoco tienes que gritar de esa manera. Pero si yo no grité. Entonces, ¿quién gritó así? Es que los nervios. Ay, no, profe, sáquelo. Esa cosa vuela. A ver, ya. Animado horroroso y feo. Salte porque si no nos vas a espantar. Oye, Ramiro, tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no. Yo te decía a ti que te salgas porque si no nos vas a espantar con esos gritos. A ver, ya, Ramiro. Deja de estar molestando a la gritona. Mejor vete por el conseje para que venga a sacar ese animal. Sí, profe, ahorita vengo. Entonces, ¿qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca, son inofensivas. Pero no se preocupe, profe, ahorita la saco. A ver si se puede apurar, don Memo. Es que nos quedamos en algo bien importante. Ya casi se termina mi hora. Sí, en que ya casi le firmaba el divorcio a su esposa. Ahorita le sigo contando, chavos. Pero apúrese, don Memo. Sí, profe, no se preocupe, ahorita la saco. A ver, ven, hijo animal volador, ven para acá. Pues no que eran inofensivas, don Memo. Mira ya cómo me lo dejó. Ah, pues yo pensé que era una mosca tamaño jumbo, profe, no un abejorro. Híjole, chavos, qué feo. Sí, profe, pobrecito, don Memo el abejorro lo dejó bien picoteado. No, chavos, yo digo que qué feo que ya no les pude contar el final de mi divorcio. Ya terminó mi clase. Ay, Valeria, estoy muy feliz, bebé. Ay, cuéntame por qué, Regi. Ya te había contado, bebé, va a venir Alexis por mí a la salida. ¿Quién es ese tal Alexis? Ese nuevo novio de Regina, Emilio. No, pensé que ya sabías. Ja, o sea que ya tiene otro novio. Pues bien por ella. Yo estoy trabajando en mí para ser mejor persona. Ya, Emilio, si quieres puedes llorar. Yo no le voy a decir a nadie. Ay, por favor, Ramiro, ni quién quiera llorar. Esta piña ya no es de esos tacos. Ella me perdió cuando me engañó con Miguelito. Bueno, sí, tienes razón. Además, ya tengo una mujer con quien puedo ver películas, comer palomitas y pasar tiempo juntos. Emilio, tu mamá no cuenta. Bueno, ya. Ojalá no nos los encontremos al rato en la salida. Y recuerda, Emilio, nadie es mejor que tú. Hola, mi amor, ¿nos vamos? ¿Es ese nuevo novio de Regina? Sí. Bueno, pero recuerda que tú tienes bonitos sentimientos, Emilio. Ay, por favor, ¿qué tiene él que no tenga yo? Bonita voz, cabello brilloso, está alto, va al gimnasio, tiene bonita sonrisa. Oye, Ramiro, ¿de qué lado estás? Si quieres ya ve y dile que te gusta. Lo siento, Emilio, me dejé llevar por el momento. Espera, Ramiro. Oye, Alexis, ten cuidado porque después le da por poner el cuerno. No le hagan caso a mi amigo, a veces a él le da por decir verdades. Ya, vente, Emilio. Y no la trates tan bonito, no vaya a ser que se aburra tan bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Tratando de tranquilizar a Emilio. Ya vio al nuevo novio de Regina, ¿verdad? Vamos a jugar qué se siente. Y el primero que se enoje, pierde. ¿Estás listo, Emilio? Sí. ¿Estás listo, profe? Sí, Ramiro. Te voy a hacer tristes, Emilio. Ok, empiezas tú, Emilio. A ver, ¿qué se siente que todos nos duermamos en su clase porque nos aburre? Ay, ¿eso qué? Hasta yo me duermo. Sí, sí. Ok, sigue usted, profe. ¿Qué se siente que te ponga diez nada más por lástima para que no te regañe tu mami? Claro que no. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que la orientadora Susana esté con usted nada más porque el profe de inglés no le hizo caso? ¡Oh, profe! Contéstele, contéstele. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que Regina te haya dejado porque eres bien aburrido y ahora nada más por eso quieres ser igual a Ramiro? ¡Oh, Emilio! ¿La dejamos hasta aquí? No. ¿Qué se siente que en la escuela lo conozcan como el hambre porque siempre anda pidiendo fiado en la cafetería? Sí, eso sí enoja, profe. ¿La dejamos hasta aquí? No, Ramiro. ¿Qué se siente que te conozcan como el cuatro ojos al cuadrado porque aunque te ponían los cuernos de enfrente de ti, tú no te dabas cuenta? ¡Oh, ya esto sí calienta, amigos! Contéstele, Emilio. ¿Qué se siente que a sus hijos sí les pongan lonche y a usted no? Pues, ¿qué se siente que me voy a ligar a tu jefa a ver si me lo pone a ella? ¡Ah, ya perdió el profe! ¡Ya se enojó! Ya, 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 la vamos a dejar aquí. Y, amigos, nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Ya, profe, no se enoje. Amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Y ya primero ¿Qué se enoje pierde? ¿Está lista, orientadora? ¡Más que lista, Ramiro! ¿Y usted, profe, está listo? ¡Claro que sí, Ramiro! ¡Voy por todo, hijo! Ok, profe, tenemos que ser caballeros, ya lo sabe. Entonces empieza la orientadora Susy. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? ¡Uy, amigos, empezamos fuerte! Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? ¡Uy! Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miráculos? ¡Oye, con miseria, no! ¡Con miseria, no! ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? ¡Amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido! Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? ¡Oh! Va usted, profe. ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías solterona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? ¡La orientadora viene con todo! ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. No, Susi, no te vayas, espérame. Bueno, amigos, hasta aquí el que se siente por el día de hoy y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo que se siente en la escuela. ¿Qué pedo? ¿Por qué tan triste? ¿Hasta parece que alguien se murió? ¡Ramiro, el abuelito de Oscar murió! Pues, ¿yo cómo iba a saber que se murió su abuelito? Lo siento mucho, Oscar. ¿Y de qué murió tu abuelito? Bueno, es que fuimos de vacaciones a Acapulco y se lo comió un tiburón. Pues, que en pez descanse, Oscar. Ramiro, no se dice que en pez descanse. Se dice que en paz descanse. Pues, sí, pero en este caso su abuelito se lo comió un tiburón. Mejor no digas nada. Bueno, pero tienes a tu novia que te puede consolar en estos momentos, Oscar. Ramiro, su novia lo dejó ayer. Bueno, lo importante es que hay salud. No, a Oscar le detectaron una enfermedad mortal. Ella solo le queda poco tiempo de vida. No, pues lo siento mucho, Oscar, pero creo que Diosito se olvidó de ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ahora, ¿por qué esas caras tan largas? Hasta parece que alguien se murió. Los dejaron las novias. ¡Otro! A Oscar se le murió su abuelito y su novia lo dejó ayer. Híjole, Oscar. Pues lo importante es que hay salud. No, profe. A Oscar le detectaron una enfermedad mortal y le queda muy poco tiempo de vida. Bueno, ve el helado positivo, Oscar. Ya no te vas a ir a extra. Bueno, no creo que llegues. Ah, chavos, déjenme pasar. No, profe, ni modo. Llegó tarde. Usted cuando nosotros llegamos tarde nos deja fuera. Pero si nada más llegué un minuto tarde, chavos. Yo ayer llegué un minuto tarde, profe, y no me dejó pasar. Bueno, les prometo que ya no va a volver a pasar, chavos. No, profe, ni modo. Yo también ayer llegué tarde y no me dejó pasar. Ramiro, tú sí llegaste 20 minutos tarde. Bueno, Emilio, ¿estás conmigo o en mi contra? Déjenme pasar, chavos, o van a saber de lo que soy capaz. Profe, no nos amenacen. No le podemos tener miedo a alguien que usa calzones de Bob Esponja. ¿Y tú cómo sabes que uso calzones de Bob Esponja, Ramiro? Porque ayer que le hicieron calzón chino, todos nos dimos cuenta. Ya déjenme pasar, chavos. Nada más llegué un minuto tarde. Ni modo, profe. Se hubiera parado más temprano. Eso siempre nos dice a nosotros, ¿no? Pues entonces me voy a saltar por la ventana, hijo. Uy, no va a poder. Ya la cerramos. ¿Ya la cerraste, Miguelito? Sí, Damido. Ya todas las ventanas están sedadas. A ver qué está pasando aquí. ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro, ¿por qué no le hablen al profe Julio? Porque llegó tarde, orientadora. Claro que no, orientadora. Nada más llegué un minuto tarde. A ver ya, chicos. Háblame en la puerta al profesor. No, orientadora, porque cuando nosotros llegamos tarde, el profe nos deja afuera. Ah, pues entonces yo también llegué tarde. ¿Qué me van a hacer, eh? Lo mismo. Aquí es parejo. Ramiro, no hice la tarea que nos dejó el profe. ¿Cuál tarea? El regalo del día de los abuelos. ¿Tú sí la hiciste? Sí, ¿por qué? ¿O sea que tú sí hiciste tarea y yo no? Ay, no. ¿Qué tal si está ocurriendo una falla en la realidad? Si quieres, yo te puedo ayudar a hacerla. ¿En serio? ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Les voy a revisar su tarea del día del abuelo. Ramiro, ayúdame. Lo único que tienes que hacer es descargar VivaCut desde Play Store o App Store. Ok. Abres VivaCut y buscas las plantillas temáticas del día del abuelo. Después te van a aparecer muchas plantillas muy bonitas y eliges la que tú quieras. Ok. Le das en utilizar y seleccionas todas las fotos o videos de tus abuelos y lo exportas. Y lo exporto. Y así de fácil. ¿Por qué está platicando allá atrás? Es que le estoy enseñando a usar VivaCut a Emilio, profe. ¿Ya le dijiste que se puede ganar un iPhone 14? ¿Me puedo ganar un iPhone 14? Lo único que tienes que hacer es utilizar una plantilla con la temática del día de los abuelos. Crear un video. Subirlo a TikTok con el hashtag para abuelos VivaCut. Y ya, así de fácil estás participando para ganarte un iPhone 14. ¿Profe? ¿Orientadora? Emilio, no es lo que piensas, hijo. Ah, ¿entonces nos estaban besando? Entonces sí es lo que piensas, hijo. Pero no le vayas a decir a nadie, por favor. Nadie lo sabe. Profe, me ofende. Mi boca es una tumba. No le voy a decir a nadie de esto. ¿O sea que el profe y la orientadora son novios? ¿Pero qué no se supone que el profe tiene esposa? Pues yo lo vi muy romántico con la orientadora. ¿Quién diría que el profe, siendo el profe, tenga más de una a sus pies? Sí. Oye, ¿y tú cómo sabes? Pues porque los vi besándose cuando iba entrando al salón. Pero me pidieron que no le contara a nadie. ¿Y entonces por qué me contaste? Pues porque eres mi mejor amigo y confío en ti y sé que no le vas a contar a nadie. Pues claro que no, Emilio. ¿Entonces el profe y la orientadora son novios? Sí. Bueno, eso me dijo Emilio. Él los vio besándose y Emilio nunca miente. Pues entonces el profe salió de Guatemala para entrar a Guatepeor. Sí, David. Pero no le vayas a contar a nadie. Yo te lo conté porque sé que eres de confianza. Ahí estás, Emilio. Quedamos en que no le ibas a decir a nadie sobre mi relación con la orientadora. Y ahora ya toda la escuela lo sabe. Pero yo no le conté nada a nadie. Bueno, solo a mi amigo Ramiro. Pero yo sé que él nunca diría nada. Pues yo no sé, Emilio. Pero si se llega a enterar la directora, tú vas a estar en muy serios problemas. Solo espero que no se entere mi esposa. Porque si no, ahí sí ya estarías en serios problemas. ¿Cómo que tu esposa, Julio? ¿Qué no me dijiste que ya se habían divorciado? ¡Ey, ven para acá! Pues por el momento el que está en serios problemas es usted, profe. ¡Córrale! Vale, me diga los perfumes que siento que huelo a sudor. Pues mejor bañate. Pues yo sí me baño, fíjate. Yo no soy como otras personas que no se bañan disque para ahorrar agua. Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño? Ah, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro. Valeria, ¿sí me regalas perfume, porfis? Regina, si te vas a echar perfume, vete para allá afuera. Pues no, yo me voy a echar perfume donde yo quiera. Ah, qué rico huele. Sí, huele rico. Sí, es que es Citrus Marín de Dozier. ¿Dozier? ¿Qué no es la marca de perfumes que se inspira en grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer, los puedes comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dozier. Pues huelen riquísimo, ¿eh? ¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí, pero todavía no tengo mi disfraz. ¿Y no se te hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? No. ¿Qué entonces es un amargado? No es mi culpa. Además, apenas tengo 18 años, estoy en mi pleno desarrollo. ¿Y todavía te dan dulces? Sí. ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no. ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres. ¿No que ya estamos muy grandes para pedir calaverita? Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces. Una vez cuando era niño me disfracé de piñata y vino otro niño y me dio con un palo. Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño. Ay, sí, con mi dolor. Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? ¡Ya sé! ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí, Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más. ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento. Podemos comprar los disfraces en Temu. ¡Sí! ¿Y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu. ¡Es genial, chavos! Yo me compré estos tenis. Pues a ver si no los regaña a su mujer. No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro. Güey, ¿qué pedo? ¿Tu novia entró llorando? Sí, voy a ver qué tiene. Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¡No! ¡Quiero estar sola! ¡Por favor, Ramiro! A ver, Ramiro, quítate. Déjame ayudarla. A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola. Pues sí, Ramiro, pero eso en lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada. Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites. ¡Que no, Ramiro! ¿Que no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo. A ver, Valeria, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú no hiciste nada malo. ¡Yo no hice nada malo! Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10. Ok, ya a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10. Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro. Valeria, pero es que yo no... Ramiro, ya íbamos bien. A ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón. ¡Ah, sí! ¿Quién es? ¡Regina! ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada. ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú... ¡Yo no hice nada malo! ¡No! Nada más la engaña con la orientadora Susy. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡No manches, Ramiro! ¡Le pegaste a David! ¡Ramiro, déjame de aventar tus bolitas de papel! ¡Ya, David! Fue sin querer. ¡Emilio! ¡Ramiro, recógeme esa bolita de papel inmediatamente! ¡Hasta ya en la orientación te escuchan tus gritotes! Sí, orientadora. A ver, su compañero David se fue a quejar conmigo la orientación de que le están aventando bolitas de papel. Yo no fui orientadora, fue Ramiro. ¡Qué gran amigo eres, Emilio! ¡Ramiro, ve por una escoba a la conserjería y te me pones a barrer todo el salón! ¡Ay, ya ves, David! Todo por tu culpa. Ahora en lugar de David te vamos a decir el niño chismes. ¡Ya, Ramiro! ¡Ve por la escoba! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¿Puedo pasar a orientadora? ¡Todo el salón, Ramiro! ¡Y muévete! ¡Y que quede bien limpio! ¡Órale, muévete! ¡Ahora sí! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, nada más alcen bien sus patas, ¿sí? Ya ves, Ramiro, te dije que estudiaras. Como que tienes basura ahí, Emilio. ¡No, Ramiro, ya! ¡Ya te apuras, Ramiro, por favor! Si sigues de gallito te vas a poner a barrer, pero toda la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Alza bien tus patas, Emilio. Ya ves, Ramiro, te dije que estudiaras, hijo, pero no me haces caso. Regina, deja de estar tirando basura. Ya ves, chavos, les dije que Ramiro es bien alegre porque siempre va riendo. Lo bueno que no se dedica a ser comediante, profe, porque si no ya se hubiera muerto de hambre. ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? ¡Ya tengo a Miguelito repetido trece veces! ¿Qué haces, Ramiro? Destapando mis cartas de Disney, ya solo me hace falta Moana. No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney. ¿Sí? ¿Que tú no las estás coleccionando? No. ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado, Ramiro, no tengo ni una carta. Préstame tu celular. Ten. Sí, ya solo nos hace falta Moana, Emilio, y nos quedan tres cartas. Pues va, Ramiro, de una vez. Sí, sí, ya voy. ¡Ay, no! Ya tengo a Miguelito, quiero a Moana. Yo le tiro, Ramiro, yo tengo suerte. ¡Ay, no! A ver, yo le tiro. ¡Ay, no! Otra carta en blanco y ya no tenemos cartas. ¡Ay! Al fin que ni quería. ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana, pero no nos salió. Y ya es la única que nos hace falta. Pues yo tengo como tres veces a Moana. ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé. Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre. Hecho. ¿Qué? Estás pero sí bien loco si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina por lo que resta del semestre. Permíteme un momento, Regina. Voy a hablar con él. No sabe lo que dice. Emilio, hay que decirle que sí. Ya después yo le hago su tarea. Ramiro, pero si no haces ni tu propia tarea. Bueno, pero ese es mi problema. Tú dile que sí. Y ya después no le hacemos nada. Ok, Regina. Acepto. De acuerdo. Firma aquí, aquí y también aquí. Pensándolo bien, mejor ya no. Emilio, solo son unas simples hojitas que ella hizo. Pues sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir. Ok. ¿En dónde me dijiste que le firmara? Aquí. No cabe duda de que eres un soquete, Emilio. Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas. Y por lo que decía en la hojita, el doble de exámenes, de proyectos y de trabajos. Pero mire qué feliz está con su marco de Disney. Bueno, pero de que se ve bonito, sí, se ve bonito. Mira, te está buscando el profe de... No puedo creerlo. ¿Tú con Valeria? Emilio, te juro que no es lo que piensas. O sea que nos estaban besando tú y Valeria. Ah, no. Entonces sí es lo que piensas. A ver, ya, Emilio. No tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando. Eso hacen los novios. O sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía. Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos. Ay, bueno, no es como que ya se lo haya contado a todo el mundo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando, hijo. Pero ya veo que estás con tu novia, ¿eh? ¿O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios? No, que nadie sabía, Ramiro. Ay, el profe es del profe y ya sabes cómo es de chismoso. Óyeme, óyeme, Ramiro, ese respeto. Ah, por fin. Aquí está, amigo. Ya ve, pofe, le dije que estaba con su novia. ¿Qué? ¿Cómo que estabas con mi novia, desgraciado? No, 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 pofe. Dijo que Damido estaba con su novia, Valeria. O sea que hasta Miguelito sabe y yo no. Pues ya sabes cómo es el profe que ya hasta le dice en el periódico. Ya le contó a Miguelito. ¿Qué pasó, profe? Ay, aquí está, Ramiro. Ya me le dije que iba a estar aquí. Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso. Hasta el conserje sabe, pero menos tu mejor amigo. Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio. ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí, hijo. Mira, con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera. Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh, hoy. Mira qué casualidad. Ramiro, Ramiro, dime que no es cierto que te le vas a declarar a Valeria en la salida. Oye, ¿quién te dijo? Eso era una sorpresa y nadie lo sabía. El profe. ¿El profe te lo dijo? Ese maldito viejo loco. O sea que el profe sabía que tú te le vas a declarar a Valeria en la salida y no yo, que soy tu mejor amigo. A veces siento que tú no me tomas en cuenta. No, el profe se enteró porque nos cachó besándonos y le tuve que decir. Pues yo que tú iba y lo callaba porque si no se va a enterar toda la escuela. No creo, Emilio. El profe sabe guardar muy bien los secretos. ¡Extra, extra! Ramiro, se le va a declarar a Valeria en la salida. ¡Profe! ¿Qué está haciendo? Estoy avisando a tus compañeros de la declaración, hijo. Profe, le dije que nadie se tenía que enterar de esto y ahora ya lo sabe toda la escuela. Tú tranquilo, Ramiro. Nosotros te vamos a estar apoyando, amigo. Gracias. ¿Está lista la bocina con la canción de mi mayor anhelo? Lista, amigo. Profe, ¿tiene su cámara lista? Sí, hijo, lista. ¡Ramiro, Ramiro, ya viene! Ya voy a empezar a grabar. ¡Chin! Se me terminó el espacio. ¡Espacio, chavos! Ya sé, ¿por qué no descarga TeraVox? Con TeraVox tiene un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de su celular. Tiene una copia de seguridad para que nunca pierda sus archivos importantes. Y tiene carga y descarga súper rápida. ¡Tienes razón, Emilio! La voy a descargar de una vez para que grabemos cómo hace el ridículo, Ramiro. Pero apúrese, profe, porque ya se le va a declarar. ¡Chin! ¿Me esperas tantito, Valeria? ¡Emilio! ¡Se me olvidó la cartulina! ¿Qué onda, Ramiro? ¡Qué pedo, mi pinche Cuatro Ojos! ¡Ey, por qué me dices Cuatro Ojos! ¡Ja, pues por tus lentes de fondo de botella! ¡No te pases, eh, Ramiro! ¡Ay, no te enojes, Emilio! ¡No eres el único que le puse apodo! ¡Ah, no! ¿Y a quién más le pusiste apodo? ¡Ja, mira! ¡Pues el David es el pelo del amido de vaca! ¡Oye, Ramiro! ¡Sí te escuché, amigo! ¡Te voy a acusar con la orientadora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese está chido! ¡Y a Felipe le puse menonita! ¡Menonita! ¡Pero si ni está güero! ¡No, pero qué tal le huelen las patas a queso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Ramiro! ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te saque la pistola o qué? ¡No, espérate, espérate, Felipe! ¿Es una propuesta indecorosa? ¡Ya, Felipe! ¡Ya nada más estábamos jugando! Bueno, ya, Emilio, ya. Y a la orientadora le puse la pelos de mandril. Bueno, es que esa sí parece que tiene ahí un chango. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Le estoy diciendo a Emilio los apodos que les he puesto. ¡Ah, sí, Ramiro! ¿Y yo tengo apodo? Sí, el Bob Esponja. ¿Y se puede saber por qué me pusieron el Bob Esponja? ¿En dónde me ven lo amarillo? No, profe. Es porque tiene las nachas más planas que su escritorio. ¡Ah, con que esas tenemos, Ramiro! ¡Ah, pero yo no se lo puse! Ese se lo pusimos entre todos. ¡Ah, sí! Pues para que te lo veas, tú vas a ser el hijastro. ¿Y el hijastro por qué, profe? ¡Pues porque ando con tu mamá! ¡Ay, cómo la ves! ¡Tómala! ¡Tómala, papá! ¿Qué, usted? ¿Qué? ¡Ey, no, profe! ¿Cómo que anda con mi mamá? Emilio, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Y eso cómo se juega? Ahorita te explico, ven. A ver, Emilio, aquí te vas a quedar. ¿Seguro que no ves nada? ¡Que sí, Ramiro, no veo nada! Ok, voy por una pareja para ti. Regina, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Contigo? ¡No, qué asco! Ah, bueno, entonces sí, pero que esté guapo, ¿eh? A ver, ya, así. Yo voy a decir los días de la semana, y conforme vaya diciendo los días de la semana, ustedes van a voltear a la derecha o a la izquierda. Si voltean al mismo lugar, es un beso. Y si voltean diferente, es una cachetada. ¿Entendieron? Ok, ok. Ok, voy a empezar, ¿eh? Lunes. ¡Eh, tenemos el primer beso! Martes. ¡Uy, la primera cachetada! Miércoles. ¡Otro beso! Jueves. ¡Beso! Viernes. ¡Cachetada! Sábado. ¡Cachetada! No, 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 Ramiro, yo ya no juego. Voy a salir con la mejilla bien hinchada. No, Emilio, ya no te puedes salir. El último. Domingo. ¡Otro beso! Ok, ya, se pueden quitar la venda. ¿Regina? ¿Emilio? ¿Qué pasó, chavos? ¿A qué estamos jugando? Semana inglesa, profe. ¿Quiere jugar? ¿Y yo con quién juego, hijo? Ya sé, con la orientadora. ¡No, saco, mejor perro! A ver, chicos, quiero saber quién está jugando semana inglesa. Aquí no es su orientadora. ¿Verdad que no, Emilio? No, orientadora. Nosotros ni conocemos ese juego. Su compañero David fue a la orientación a decirme que están jugando semana inglesa. Y no creo que David esté loco. Eh, bueno, sí tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Oye, David, ¿por qué le fuiste a decir a la orientadora? Porque ustedes no me dejaron jugar. Pues si no te comieran los mocos, a lo mejor alguien hubiera querido jugar contigo, ¿no crees? Yo no me como los mocos. Solo los saboreo. A ver, David, cállate. Y tú también, Ramiro. No quiero que estén jugando semana inglesa aquí. Que esto no es una cantina, es una escuela. Y tú, Valeria, volteate. ¿Qué pasó, orientadora? Ah, o sea que tú también estuviste en la bola. No, orientadora, es que yo... Nada, nada. A partir de ahora tú ya no vas a ser la jefa del grupo. ¿Entendido? Orientadora, pero es que yo no estaba encargada del grupo. ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor. ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora. Ya me quemaron, chavos. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor, no me diga que usted estaba jugando tan bien. Pero yo nada más estaba diciendo los días de la semana, ¿eh? Bueno, pues entonces los que estaban jugando semana inglesa se me van a la orientación por un citatorio. Y usted, profe, a la dirección por su finiquito. ¡Je! Al cabo que ni quería trabajar en esta cochina escuela orientadora. ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Voy, Ramiro. A ver, chavos, ¿ya pueden guardar silencio? Les anoté algo en el pizarrón. Ya cállese, profe, que no me deja escuchar el chisme. ¿Y luego qué le dijo? ¿Valeria, me prestas rubor, bebé? Chavos, es que les anoté algo en el pizarrón. ¿Pueden copiarlo? Ahorita, profe, espérese. Neta, te juro que así me dijo. ¡Ahí está, Emilio! Te dije que esa morra no lo quería. Nada más estaba jugando con él. ¡A ver ya, chavos! ¡Ay, caray! Discúlpeme la palabrota, pero... Emilio, cuento a que dice que ya estuvo suave. ¡Ahora sí ya me entienden hasta la chingada! Emilio, creo que ahora sí lo hicimos enojar. ¡Se está volviendo salvaje! ¡A ver, esas payasitas de allá atrás van al baño y se me despintan! Pero no se enojen, profe, ya vamos. Y tú, David, dejas de estar masticando chicle en el salón, hijo. No es un chicle, profe, es un moco. Pues tú y tu moco se van a la dirección por un citatorio, hijo. Mañana quiero a tus padres aquí. Sí, profe, ya voy. ¡Ya estuvo suave! ¡Ahora sí ya se les acabó su profe, buena onda! ¡Ahora sí me van a conocer! Bueno, pero de que dijo ya estuvo suave, lo dijo. ¿Y tú, Ramiro? ¿Yo qué, profe? ¡Vete a la dirección por un citatorio! También mañana quiero a tus padres aquí. Bueno, así sirve que le enseño a la directora las fotos que le tomamos Emilio y yo besándose con la maestra de historia en los salones de atrás. ¡No es cierto, Ramiro! ¡Era una broma para YouTube! Ah, bueno. Y a ver si ya deja de estar haciendo esas bromitas, ¿eh? ¡Sí, chavos! ¡Ve y háblale a tus compañeros! ¡Emilio! ¡Emilio, aviéntamela! ¡Ahí te va, Ramiro! ¡Ay, ya tené mi mochila! A ver, ya pásate a tu salón, Oscar. Y no te quiero volver a ver caminando por toda la escuela. Sí, creo que se quedó arriba, Emilio. ¡A ver ya, silencio! ¡Se callan! ¡Sus gritos se escuchan hasta la orientación! ¿Dónde está la jefa de grupo? ¿Tenemos jefa de grupo? Sí, es Regina. Ah, por eso no me dejaba salir al baño. ¡A ver ya, silencio! Regina, ¿por qué Oscar se andaba paseando por toda la escuela? Ah, no sé, orientadora. Él me dijo que nada más iba a ir al baño. Ah, pues se fue a caminar por toda la escuela. ¿Por qué todos están gritando y están parados? Es que yo les digo que se sienten y no se sientan. Y no me hacen caso, orientadora. Ah, pues si no te hacen caso, me los mandas a la orientación y punto. Es que no me hacen caso, orientadora. Yo les digo que se metan y no se meten. A ver, ¿de quién es esa mochila? ¿Qué hacen la lámpara? Es mía, orientadora. Es que Ramiro y Emilio me la aventaron para allá arriba. Ramiro y Emilio, le bajan su mochila a su compañero David, por favor. Si nada más estábamos jugando contigo, David. No te tengo miedo, ¿cómo la ves? Ah, ¿no? A ver ya, Ramiro, deja de estar de gallito. Los dos se me van a ir a la orientación. Y tú, Regina, no puedo creer que hayas dejado que le hicieran eso a tu compañero David. Ah, ya, orientadora. Yo no tengo la culpa de que el profe no esté con nosotros por estarse besando con las maestras allá atrás. No es cierto, Regina. ¿Cómo te gusta decir puras mentiras, hija? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace aquí? Lo voy a estar vigilando, eh, profe. Hasta luego, chicos. Échenle ganas. Ok, amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que hayas sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba, pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno, pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti, yo sí lo hice bien? Ay, claro que no. No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues, ¿qué se siente estar bien ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo. Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. Ay, pues ya no me interesa, neta. Bueno, vas tú, Regina. Ay, no, ya no quiero jugar. Neta, te pasaste de lanza, Emilio. Y si hubieras sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubieran dado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Eh, ok, ya, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vemos en el próximo, ¿qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar, yo sé lo que te digo. Ay, espero que no nos encuentren, si no, ahora sí mi mamá me va a matar. Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí. Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor, y nos vamos a la orientación. ¡Órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren. Debo de empezar a desconfiar más de ti. ¡No me escucharon, los quiero fuera del baño ya! Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora. ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo. Ahora sí es el fin de Emilio. Ay, no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora. ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase. ¿Y qué materia era? ¿La de inglés? No se apuren, chavos. Yo los ayudo. Permítanme un momento. Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos. Estoy 100% seguro de que ya la convenció. Sí, pídele a Dios que la convenza porque si a mí me castigan por tu culpa les voy a decir que tú me induciste. Yo soy un pobre angelito. Lo siento, chavos. No pude convencerla. Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa y ahora yo estoy suspendido tres días. Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas. ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio. Te voy a estar esperando. Ay, no. No. Ya, Julio. Termina de largarte. Emilio. Emilio. ¿Qué? ¿Qué quieres? Pásame la 14. No te puedo pasar la respuesta, Ramiro. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es el examen de comipems. No te puedo pasar la respuesta porque eso sería ser trampa. Conste, cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. Pensé que eras mi amigo. Ay, está bien ya. En la 14 es la C. Eh, tú, 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 tú. ¿Cómo te llamas? Emilio. Mmm, pásate para acá. A ver, chicos, les recuerdo que en este examen no pueden estar copiando. Es muy importante. Y si están mal, ustedes mismos se van a afectar. Oiga, pero nosotros no estábamos copiando. Bueno, digo, mi amigo no estaba copiando. Chicos, tenemos cámaras y si se copian nosotros lo vamos a saber. O sea que es como una especie de Big Brother. Hola, Big Brother. Yo siempre quise salir en la tele. Ramiro, no es Big Brother. Es el examen de Comipems. Profesor, ya terminé mi examen. Miguelito, ¿ya terminaste el examen? Sí, bueno, de hecho lo terminé 20 minutos después de entrar. Pero me quedé a chisme. Ay, así que chiste. Siendo un niño súper dotado, cualquiera puede terminarlo en 20 minutos. Sin dástima. ¿Y yo qué te iba a pasar todas las respuestas? Bueno, suéltate. No, 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 Miguelito, no te vaya a hacer una broma. ¿Me prestas su examen de mi compañero para ver si puso su nombre correctamente? A ver si entendí. Entonces debe de ser el mismo número o el mismo color. Que sí, Emilio, ya te lo dije como 30 veces. No, pues entonces paso. Emilio, no puedes pasar. Tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color. Ok. ¡Ah, aquí está! Vas tú, Miguelito. Hmm, uno. Vas tú, Emilio. ¡Ahora sí tengo! Hmm, Miguelito, te veo un poco desnutrido. ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso. ¿Te han puesto una dacana en la coda? No. Bueno, una vez me senté en un... Ramiro, Ramiro, creo que ya voy yo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe. ¿Usted sabe jugar? ¡Ja! ¡Que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno. ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones. Si usted pierde, nos pone 10 a los 3. Y si yo gano los 3, me traen una torta de milanesa mañana. Trato hecho, profe. Coma 4, profe. 1. Lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe. Imagínese si no. Espérate, Emilio. Nada más deja que me salga el rey de copas y ahora sí van a saber lo que es bueno. Algo me dice que ya sacamos 10. ¡Ja! ¡Gané! ¡Eh! ¡Sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! Pero mañana traiganse una, lo tenía, chavos. ¡Ay, si van a saber lo que es bueno! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, Emilio. La última semana de clases no se hace nada. ¡Ja! Pues para ti parece que todo el semestre, la última semana de clases, nunca haces nada. Bueno, pero me siento culpable. Y esta semana ya no me voy a sentir culpable de no hacer nada. Bueno, eso sí. Pero ya vámonos porque ya va a empezar la hora. Hola, amigos. ¿Qué hacen? Nada, Miguelito. ¿Qué no ves que la última semana de clases ya no se hace nada? Pues para ti parece que todo el semestre fue la última semana de clases. ¡Nunca hiciste nada! Bueno, ya, no me lo tienen que estar recordando. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Saquen su libro en la página 54, por favor. Profe, ¿a poco vamos a trabajar? Si no quieres, Ramiro, salte. En mi clase no estás obligado a estar. No, no. Digo porque a mí me encanta trabajar. Pues pareciera que no, hijo. No existe nada en todo el semestre. Bueno, ya, ¿no? A ver, me van a resolver las páginas de la 54 a la 58. Profe, ¿entonces no vamos a salir a echar la reta? Pues si quieres, salte, hijo. Ya les dije, en mi clase no están obligados a estar. Y ahora va a ser de la página 54 a la 80. Y en lo mientras usted, ¿qué va a hacer? Ramiro, Ramiro, mejor cállate. Está bien. Oigan, amigos, ¿y si encedamos a Pofe en el baño dudante toda su casa y vamos a jugar? No, Miguelito, gracias. ¿En qué te ayudo, Miguelito? Por eso, profe, ya le dije, al rato en la salida le voy a partir toda la cara. Pues no te tengo miedo, hijo, ¿cómo ves? Mejor le hubieras echado ganas al semestre. ¿Profe, se va a pelear con Pacquiao? No, hijo, es Alexis, un alumno de mi otro grupo. Pues por eso, con Pacquiao. ¿Y sabe pelear, Ramiro? Pues tú, ¿por qué crees que le dicen así? Pero no se preocupen, chavos, así me han amenazado muchos. Pues yo escuché que una vez dejó inconsciente a otro chavo en una pelea solo con un puñetazo. Pues en mis tiempos a mí me decían el puños de acero. Con un golpe mandaba a dormir a cualquiera. Pues aguas, ¿eh, profe? No vaya a ser que el que manden a dormir sea otro. ¿Está listo, profe? Sí, Ramiro, estoy más que listo. Profe, ¿por qué trae los calzones de fuera? ¿De cómo que por qué, Emilio? ¿Es que no has visto a los boxeadores cómo traen el calzoncillo? Pues sí, pero esos son calzoncillos de boxeo. Y los de usted son calzón trusa. Ahora sí, profe, se va a arrepentir de no haberme puesto ese punto extra. Ay, no, profe, tengo miedo de que le desfigure su cara. No te preocupes, Ramiro. Voy a tener compasión de él. No, profe, yo me refería a que tengo miedo de que él le desfigure su cara a usted. Órale, profe, déjese venir. Ahora sí, chavos, no me vayan a detener, ¿eh? ¿No me van a detener? Dale, profe, usted puede. Pues ahí te voy. Ya terminó la pelea, ¿verdad? Ay, profe, le dije. Ya le desfiguraron toda la cara. Pues ya ni modo, chavos. Ahora vamos a tener que esperar a que baje la lluvia para que podamos salir al receso. Profe, pero ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Ramiro, es una tormenta eléctrica, hijo. ¿Cómo no va a estar lloviendo fuerte? Oye, ¿y dónde está Emilio? Ah, le pidió permiso para ir al baño antes de que empezara a llover. Aquí estoy, profe. De veras, Emilio. Todavía de que te vas a tardar las horas al baño, vienes al salón a dormirte. Profe, creo que le cayó un rayo. Pues ojalá hubiera sido el del rayo McQueen para que se apurara. Profe, profe, se está metiendo el agua al salón. Nos vamos a inundar. No te preocupes, Felipe. Nos podemos salir al patio. Ay, no. Ya atascó la puerta, chavos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a morir. No entren en pánico, chavos. Vamos a llevar el protocolo anti-inundaciones. Súbanse a las bancas, chavos. Profe, ¿dónde está Emilio? Me voy a echar un clavado para ver si lo encuentro. Tengo un plan. Rápido, Ramiro. Desenvuelve la servilleta de tus tortas. Sí, profe. Vamos a prender una fogata para que no nos muéramos de frío. No, Ramiro. Dame una de tus tortas. Es que esto de las inundaciones a mí me da mucha hambre. Está bien, tenga. Mientras yo voy a seguir buscando a Emilio. Ahí voy por ti, amigo. Lería, ¿me esperas tantito? Voy al baño, no me tardo. Yo voy contigo, sí, bebito. Porfis, porfis. Ok, ya está bien, vamos. Sabes que a ti no te puedo decir que no, nena. No puede ser, Miguelito. Ya lo perdí. Si el Ramiro de antes viera al Ramiro de ahora, seguro se vomitaría en él. Tú no te preocupes, Emilio. Tardeo tempa no tienen que terminar. Y si quiere yo puedo ayudarte con eso. Créeme que es lo que más quisiera, Miguelito. Ahora no se separa ni para ir al baño, pero sé que es la felicidad de Ramiro y ni modo. Ay, Edamor, Edamor. A uno los vuelve felices y a otros más tontos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Por qué esas caras largas? Porque una niña llamada Valeria me robó a mi mejor amigo. Yo ya le dije que yo puedo terminar con su sufrimiento, pero no quiere. Tampoco exageres, Emilio. No estoy exagerando nada, profe. Ya no se separan ni para ir al baño. No te preocupes, Emilio. Emilio, deja que se casen y cumplan 10 años. Yo con mi mujer quisiera ir al baño, pero para encerrarle y que no vuelva a salir. Emilio, 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 Emilio. Qué bueno que te veo. ¿Qué quieres, mal amigo? ¿Que no estabas con Valeria? De eso mismo te quería hablar, Emilio. Yo pensé que estar con Valeria iba a ser muy lindo y todo, pero ahora no me dejan ir al baño solo. No lleva ni dos semanas y ya no la soporta, Ramiro. No, ya no. ¿Me pueden ayudar, por favor? Emilio, me parece que tenemos trabajo que hacer. Yo jalo. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Ya váyanse sentando y... ¡Emilio! ¡Emilio, me dijo que sí! Ramiro, te está viendo el profe. Es que ve, le mandé lo que me dijiste y ve. Ramiro, que te está viendo el profe. Ramiro, ¿ya guardas ese celular o te lo quito, hijo? Sí, profe, lo siento. ¡Emilio, me dijo que nos veamos mañana! A ver... Ramiro, el profe, el profe. Ya, Ramiro, pásame ese celular, hijo. Que venga tu mamá mañana por él. Sí, profe, tenga. A ver, ¿qué te tenía tan inquieto? No, profe, por favor, no lea los mensajes. A ver... A ver, vamos a ver... ¡No! ¿No qué, profe? No tiene espacio tu cosa esta. No te preocupes, Ramiro. ¿Por qué no descargas Terabox? Con Terabox tienes más de un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y tienes carga y descarga súper rápida. ¡Rápida! Tienes razón, Emilio, la voy a descargar. ¿Sí me presta mi celular, profe? ¡Emilio, se me olvidaron las copias que nos pidió el profe! ¿Me acompañas a sacarlas a la papelería de la escuela? Ramiro, faltan dos minutos para que empiece la clase. No creo que se vaya a tardar tanto, Emilio. ¡Ándale, sí! Está bien, vamos. ¡Ay, no! Ramiro, hay un montón de gente. Mejor vámonos al salón porque si no, no vamos a llegar a la clase. Tranquilo, Emilio, hay que guardar la calma. Ya sé. ¡Señora, solo quiero dos copias, por favor! Todos van a sacar copias, hijo. Permíteme, es que se trabó la copiadora. La estoy tratando de arreglar. ¡Ay, por favor! ¿Cómo no va a fallar si tiene la misma edad que usted? Cálmense, chicos. Ahorita los atiendo. Permítanme un momento nada más. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Esperando a que nos saquen unas copias, pero no sirve el dinosaurio de la señora de la papelería. ¡No se preocupen, chavos! Yo lo arreglo. ¿Y usted sabe reparar copiadoras, profe? ¡Qué sí sé, Emilio! En mis tiempos me decían en manos mágicas porque reparaba lo que fuera. Si usted lo dice. ¡Doña Gertrudis, no se preocupe! Yo le reparo el dinosaurio. ¡Con permiso! ¿Y seguro que sabe, profe, Julio? No se preocupe, Doña Gertrudis. Va a quedar como nuevo. Solo tengo que quitar este cablecito y... Puede que también le dijeran en manos mágicas es exagerado. No estábamos haciendo nada malo. A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso está allá abajo. Sí, orientadora. Con permisito, ¿eh? Ramiro y Valeria, ¿qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues platicando no creo. Pues aunque no lo crean, sí estábamos platicando. Esto es una alergia. A ver, ven para acá, Ramiro. Esto es labial. Orientadora. Los dedos le huelen a mole verde. Cállate, por favor, porque nos vamos a ir a la dirección. No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón. No sé. Muy mal, Ramiro. Muy mal. Castígalos, orientadora. A ti también te voy a llevar, Emilio, por estar incumbiendo a estos dos. Y tú, Valeria, pensé que eras una muchachita decente. Una muchachita que se da a respetar. ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! Bueno, ya estuvo suave, carambás. ¡Se callan! Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección. Orientadora, pero no estábamos haciendo nada malo. Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea. No voy a estar repitiendo, Ramiro. Por favor. Ay, sí, ya, está bien. Vamos. ¡Ese estuvo cerca, maestra! Por poco nos cachan. Es lo bueno que ya se fueron. Profesor, yo no me he ido. ¡Ay, Miguelito! Oye, sí es cierto, Ramiro, ¿por qué en nuestro salón nunca hacen pedas? Sí hacen, pero no te invitan. ¡Oh! Y eso que yo soy quien les pasa las tareas. ¿Tú por qué no me has invitado? Está bien, Emilio. ¿Te acuerdas esa vez que te pusiste pedo y le coqueteaste a la mamá de Oscar? ¡Ay, bueno! Pero es que se veía muy joven. ¿Quién iba a decir que era su mamá, Ramiro? ¡Emilio, la mamá de Oscar tiene como 54 años! Pero se veía como de 18. Por eso no te invitan a las pedas, Emilio. ¿Y nada más por eso me dejó de hablar Oscar? ¡Pues qué payaso, Oscar! Te perdiste de un excelente padrastro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ramiro, ya estás listo para el sábado? ¡Profe, profe! ¿Qué va a haber el sábado? Eh, les voy a enseñar a dividir y a... De seguro van a hacer otra peda sin invitarme, ¿verdad? No me lo tomes tan mal, Emilio. Pero no es muy divertido que te quites la ropa y te subas a bailar a las mesas. Que yo me quite la... ¿Me puse a bailar en la fiesta, Ramiro? Sí. Sí, Emilio. Y de hecho tenemos hasta el video de ti bailando. Y eso que nada más te habías tomado un vaso de refresco, Emilio. Ya ves, Emilio. Por eso no te invitamos a nuestras pedas. Emilio, me dijo mi mamá que te preguntara por qué ya no le mandaste mensaje. ¡Pero si solo fue un beso de peda! Emilio, mejor si te invito a la peda. Pero con una condición. De que enamores a mi mujer y por fin se largue de mi casa. Emilio, Oscar te está buscando para pegarte. ¿Y por qué me quiere pegar? Porque le estabas coqueteando a su mamá en la peda que hizo. O sea que la muchacha que le estaba coqueteando era su mamá. Bueno, pues muchacha, muchacha, no creo. Podría ser tu mamá, Emilio. Ay, tranquilízate, Ramiro. Nada más le dije que estaba muy guapa y ya. Sí, y después le diste un besote con el que casi le lavas las anginas. Bueno, es que la señora sí besa muy rica. Bueno, ¿qué tiene, Ramiro? La señora no tiene esposo. Sí tiene, por eso Oscar te quiere partir la cara. Pues la señora me dijo que no tenía marido. ¿Yo qué culpa tengo de que su mamá sea chismosa? Pues eso le hubieras preguntado antes. ¡Ah, ahí viene Oscar! Oye, ¿qué te pasa, Emilio? ¿Qué me pasa? ¿De qué o qué? Te la pasaste coqueteándola a mi mamá en toda la peda. Ahora sí te voy a partir la cara. No, espérate, 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 Oscar. ¿A poco no te gustaría tener un padrastro así como yo? No, ahora sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le voy a partir la cara. ¿Y a mí por qué, hijo? Si al que andaba de chapulín con tu mamá era Emilio. Pero si solo fue un besito insignificante. Un beso de peda. Pues por ese beso de peda mis papás se van a divorciar, Emilio. ¿O sea que tu papá nos vio cuando tu mamá y yo nos besamos? No, pero alguien le fue con el chisme. Yo me paso a retirar, chavos. Tengo una clase que dar. Profe, ¿usted le fue con el chisme al papá de Oscar? Bueno, es que ya borracho digo puras verdades, hijo. Ni se me salió. Por fin en la prepa. ¿Ramiro? ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no. Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción. Pues yo también. ¿Y cómo demonios le hiciste para quedarte? Ah, eso sí, quién sabe, ni yo sé. ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad. Iba a escoger gastronomía, pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua. Ah, yo también escogí contabilidad. ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109. Ay, a mí también me tocó ese grupo. No puede ser otros tres años contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, no, profe. ¿Usted qué hace aquí? ¿Y no se supone que nada más da clases en la secundaria? No, hijo, aquí también doy clases. ¿Y usted qué materia da? Contabilidad, ¿por qué? Ay, no. Entonces eso quiere decir que los voy a tener que soportar otros tres años. Ya, no seas exagerado, Emilio. Que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí. En la secundaria nos la pasamos muy padre. A excepción de que el profe no nos enseñó nada y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa. ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo. Nunca confiar en las mujeres. Eso sí. Miren, ya vamos a entrar y abrieron la puerta. Emilio, ¿me pasas la tarea? Ramiro, todavía ni nos dejan tareas. Es nuestro primer día. Perdón, carna, es la costumbre. Ay, baboso, vete a nalvear a la más vieja de tu casa. Ramiro. Yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy. Todos la queremos. Ay, sí, yo soy su fan. Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada. ¿A Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él. ¿El que mide como 1.90? Sí, él. ¿Por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, eh, Ramiro. Dicen que un día no quedó a un chavo de un solo golpe. Ya, Ramiro, no seas miedoso. Ve y dile algo. Ay, a lo mejor no se fijó. Sí se fijó porque hasta se fue riendo. A lo mejor y se acordó de un chiste. Ay, ya, Ramiro, ve y dile algo. Le agarró las cepalcuanas a tu novia. ¿O qué? ¿Le tienes miedo? Emilio Alexis me pasó a dar una nalgada. Ve y dile algo. Pero lo hizo sin mala intención. Oye, además, tú ya ni siquiera eres mi novia. ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí. Sí, pero más al rato. A ver, Emilio, dile algo. Le agarró las cepalcuanas a tu ex. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis, nos andan aqueando a las niñas. Alexis, el pelado que mide como 1.90. Sí, profe, él, dígale algo. ¿También le tiene miedo? Claro que no, hija. Aquí hay un hombre que las va a defender. ¿Dónde está, profe? A ver, Alexis. ¿Qué, profe? Me acompañas tantito a la dirección, hijo. Por favor. Los profesores de kinder. Ok, chicos, bueno. ¿Qué? ¿Que ya te ganó del qué? ¡Ah, chuchín! Todavía ni siquiera termino de dar los buenos días. Y a ti ya te ganó del baño. Vamos a que te limpie. A ver, chicos, ¿qué les mandaron de lonche? ¿Cómo que para hacer un video, Mariana? ¡No! Es para ver a quién le quito su lonche. A ver, chicos. Sí, hijo de... ¡A ver, ya! ¡Silencio! No me dejan ver la casa de los famosos. ¡Penche poncho! ¡A ver, ya, María! Deja de aventarle las crayolas a chuchín. ¿O te gusta? ¡Ah, te gusta, te... ¿Cómo que guácala? ¡Te gusta, te gusta! Va, chuchín, te toca poner. ¿Es un nueve o un rojo? ¿Cómo que no sabes cuál es el nueve y el rojo? ¿No se los he enseñado? ¡Ah, caray! Pues claro que su hijo iba con el pañal sucio, señora. Y dé gracias a Dios que no lo cambié, sino también hubiera ido vomitado. ¡Salen, chavo! Pues bienvenidos a la prepa. Yo soy el profe Julio y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra. Ay, no lleva ni cinco minutos y ya me aburrió este profesor. ¡Chavo, yo no me sé sus nombres, así que les voy a pedir que me lo escriban en un pedazo de papel para que me los pueda aprender! Sí, profe. Una pregunta, profe. ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? Con la que sea azul o roja. Ok. Profe, empezamos por apellidos o por el nombre. ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Sigual, chavos, eh! Ah, pues sí. Ah, profe, ¿puedo usar una hoja de color? Sí, sí, pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh, chavos? Sí. Ah, profe, ¿lo puedo indicar? A ver, chavos, vamos a ponernos un candadito. Pobre del que se lo quite. Psst. Ey. Oye tú, el preguntón. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestas que te importa? Me llamo Emilio y no, no tengo. Sí tienes, ya vi que tienes como treinta plumas de colores diferentes. Sí, pero son mías. ¿Que tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído, no te estuviera pidiendo prestado. Oye, está bien, pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio. Creo que vamos a ser muy buenos amigos. Oye, este idiota me va a estar molestando toda la prepa. ¡Chavos, alguien tiene una pluma que me preste! Es que yo no traje. Otro desorientado. Yo. ¡Regina, ay, guácala! Le vi su cosa a David. ¿Que le viste su qué a David? ¡Su cosa! ¿Y me lo dices así, tan quitada de la pena? Ay, Ramiro, no fue intencionalmente. David le anda enseñando su cosa a toda la escuela y yo por accidente lo vi. ¿Y qué tal está, bebé? Ay, Regina, ¿para qué quieres saber eso? Ay, pues por pura curiosidad nada más. Ramiro, ¿no vas a creer lo que acabo de ver? Sí, ya sé, tú también le viste su cosa a David. ¿Qué? ¡No! Otra vez vi al profe y a la orientadora demostrándose cariño. ¿Y por qué dices que le vi su cosa a David? Pues porque se lo anda enseñando a toda la escuela y Valeria lo vio accidentalmente. ¿Y qué tal está, Valeria? ¿Qué? Ay, a ver, es por pura curiosidad, ¿eh? Bueno, entonces hay que encontrar el baboso de David y llevarlo con la orientadora. Ay, no, guácala, yo no quiero tocar nada que tenga que ver con David. ¿Y qué tal si se lo enseña Regina también? La va a dejar toda traumada. ¿A poco no lo harías ni por ella? No, ella me dejó con un trauma peor y yo creo que se lo merece. Pues sí, pero... ¡Mira, Emilio, allá va! ¡Vamos por él! ¡David, guárdate esa cosa! Creo que ya no voy a volver a dormir, Ramiro. Ni yo. ¿Por qué Dios tiene sus preferidos? ¡Porque a él y no a mí, Dios! ¡Ahí estás, Emilio! Dime, ¿qué viste, hijo? Su cosa, o mejor dicho, su cosota. Emilio, pero si la orientadora y yo solo nos estábamos besando, hijo. No, profe, no se refiere a usted. Es que David anda enseñando su cosa por toda la escuela y nosotros también lo vimos. Pues, ¿cómo ha de estar, chavos? Que ya me los dejaron bien traumados. ¡Y jálese, mi compa, 4x4, 16! ¡Y puro corrido bélico, viejo! ¡Coco agua, coco agua, coco coca agua! Ahora tú que traer, Ramiro. Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no lo he escuchado? Viejo, tú ten paciencia. Pronto va a estar en todas las plataformas de music hay para que la vayas a escuchar. Ok, y está bien. ¿Pero por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya está, estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita, Coco Gua. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien belicona. Y bailar más o menos así, mira. Así. ¡Coco agua, coco agua! No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro, no manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita, Coco Gua belicona. Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería a dos modelos bailando conmigo. ¿Cómo que quieres a dos modelos bailando contigo, hijo? Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue el profe Julio? Se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Ok, ping pong con... Regina. Nombre completo. Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Eh, perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Ay, con un chavo que no va en esta escuela. Así son todas, todas, mienten, no hay que creerles. Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio. Sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? Ay, mi nena, Valeria. ¿Quién es el más guapo del salón? Pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. ¿No lo van a subir, verdad? Ustedes son testigos. Hasta con el profe de inglés me engañaba. Ya, Emilio, tranquilízate. Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Ya, Emilio. Rosa, qué rico huele. Gracias. ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Le está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores. Ay, ya nada más faltaba eso. Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón. Mmm, rosa. Qué rico huele. Barra de chocolate. Miam, 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 miam. Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? Sí, ya ponte a chambear. A chambear, a chambear. Déjame de molestar, Ramiro. Y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos. ¿Nesta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? Ay, ay, nada más fue por lástima. ¿Ah? Pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos. ¿En serio, Emilio? ¿Y si hacemos directos pidiendo regalos no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina. No, gracias, Ramiro. Yo paso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Nada, profe. Le estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos. ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos. ¿Seis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio. ¡Profe! ¿Qué hace? ¡Elote! ¡Miam, miam, miam! ¡Estoy haciendo directos, chavos! ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado. No manches, Ramiro. No traigo mi credencial y no me van a dejar pasar. Pues entonces no hay que entrar y mejor nos vamos a tomar. Ramiro, son las siete de la mañana. Ah, mira, ya la encontré. ¡Ay, cómo dio ese profe! ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta nada más porque no tiene margen? Como si fuéramos niños de kinder. Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela. No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta. Y aparte es lunes. ¿Quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó. Yo ni siquiera tuve la culpa. Para empezar, yo ni conozco a esa niña. Pues solo deja que se le pase el coraje y ya después platican para solucionarlo. Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro. No, mejor ya vámonos al salón porque ya se terminó el receso. ¡A huevo, Ramiro! Pasé con diez álgebra y hasta me felicitó. ¡Pues vamos a tomar para celebrarlo! ¿Qué no, Ramiro? ¿Tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno... ¡Sí! Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? No me diga que ya lo dejaron sus dos mujeres por andar de infiel. No es que se enojó la orientadora conmigo y dice que ahora sí ya me va a despedir. Pues no esté triste, profe. No, pues gracias, Emilio. Ya no estoy triste, hijo. ¿Y si mejor nos vamos a tomar? Pues vámonos, chavos. Ahora sí traigo veinte pesotes para que nos pierdamos en el vicio. Este... ¡Profe! ¡Profe! ¡Le habla la orientadora! ¡Corra, rápido! Amigo, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves, Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario. Ya te dije que el agua es para las plantas. Mi amor, digo, profe, ¿puedo pasar? Le voy a dar un aviso a los chicos. Claro que sí, orientadora, pase. A ver, chavos, les van a dar un aviso. A ver, chicos, ya, silencio, se callan. Regina, ya te callas. Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela. Ah, sí, orientadora, yo vi a una. ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire, se llama Regina. A ver, Ramiro, esto es en serio. A ver, chicos, esto no es un juego. Ya está pasando en muchas escuelas y desgraciadamente nosotros somos una de ellas. ¿O sea que vamos a morir picoteados por chinches? ¡Ay, no! Chicos, cálmense, no se preocupen, que por eso vamos a fumigar para que no se propague más. Era de esperarse. Esta escuela a duras penas tiene papel en los baños. A ver, Emilio, si no ponemos papel en los baños es porque muchos de ustedes lo desperdician. Buenos días, chicos. Buenos días, maestra. ¿Puedo pasar? Es que voy a fumigar este salón. ¿O sea que no le pagaron a un fumigador profesional? Oye, ¿qué te pasa, José? Yo antes de ser conserje fui fumigador profesional. Nada más y les voy a encargar, chicos. Tápense los ojos, la boca y la nariz. A ver, no. ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? A ver, chicos, el producto es inofensivo. Nada más no abran la boca, no abran los ojos y no respiren. ¡Ahí les va! ¡No, don Memo, espérese! A ver, chicos, guarden la calma. Por fin van a terminar con la plaga de chinches. Sí, van a terminar con las chinches y también con nosotros. ¡Ey, Ramiro, ven un momentito, por favor! No vayas, Ramiro. ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo, pero no es para tanto. No, es que te lo pidió, por favor. Y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puede subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio. ¿Qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora. Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve. Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase. Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. Ay, orientadora, en el salón hay sillas. ¿Para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. Ay, ok, ya voy. Viene, viene, ahí quedó. Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar. Oh, ¿qué esperas? No sé que no me va a subir puntos por el favor que le hice. Ya lo dijiste tú, Ramiro, fue un favor y los favores no se cobran. Ya vete a sentar, por favor. Ahí están tus puntos, Ramiro. Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye, ¿qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas. Solo tengo uno de 20. Gracias, Ramiro, no tengo cambio. Profe, yo ya terminé mi examen. Ah, está bien, pásamelo, te lo voy a calificar de una vez. Güey, es que no mames, no se apuran. Aquí está, profe. A ver, ¿y el nombre? ¿Qué, el nombre? Pero sí lo puse. Pues sí, pero empezando por el apellido. Ah, ¿empezando por el apellido? Ay, perdón, es que no leí bien. No, pues es que ese es el problema. Nunca leen, nunca. Ok, está bien. Ey, 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 ¿y por qué no tienes contestada la 3? Que la 3 no la tengo. Pues yo aquí no la veo. Ay, perdón, es que esa se me olvidó responder. A mí se me va a olvidar ponerte tu calificación. Sí, perdón. Güey, se te olvidó pasarme la 3. Y la 7 también está mal. ¿La 7 la tengo mal? Y también la 8 la tienes mal. Bueno, perdón. ¿Dónde está la respuesta de la pregunta 9? Ah, es que la 9 también se me olvidó responderla. No se te olvida la cabeza porque la 3 puesta. Deja de estar distrayando a tus compañeros. Tú ya estás reprobada. ¿Qué, pero por qué estoy reprobada? Porque no contestaste las preguntas de atrás. Ay, pero es que no me dijeron que también me dijeron. Por eso yo les dije, revisen bien el examen. ¿Por qué ya está bien? No, pues tú vas a tener que repetir el semestre. Con la pena. ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligente a lo mejor. No vamos a hacer su examen. Porque este valía para todas las materias. ¿Por qué ya está bien? Voy a repetir toda la prepa. Bueno, está bien. Ya, repita el semestre. Ya, ni modo. Pues sí, ya, ni modo. Para la otra lees bien los exámenes. Ya, vete a sentarme. Consúlenme. Ok, amigos. Estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? Claro que no, Emilio. Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, eh. Una ofertota. Tu sudadera. ¿Cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón. ¿Cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, eh. Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Raymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón. Me costaron como 70 pesos. Ok, tu reloj. ¿Cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho. El trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te los regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. ¿Por qué te estás comiendo la ofrenda? Ay, perdón, es que yo pensé que ya se podía comer. Pues no estés pensando pendejadas. Ay, nada más agarré un pan de muerto. ¿Y la cerveza que tienes en la mano? Ay, ¿con qué pensabas que me la iba a bajar? ¿A brincos? ¿Con agua? Además, nada más agarré un pan de muerto. ¿Y el plato de mole que te tragaste? Ay, no, el mole no me lo comí yo. No, yo. El mole no me lo comí yo. Sí, todavía tienen los dedotes embarrados. Ay, pues no sé. No sé. Entonces fuiste al baño y te embarraste de miércoles. Ay, mamá, por Dios. Por Dios, ¿qué? Bueno, ya, si quieres, le dejo su pan y ya. Pues ahora. No vaya a ser que al rato me jalen las patas. Deberían de jalarte las patas por muerta. ¿En serio? Pero por muerta de hambre. Sí lo haces. Ojalá que sí, por custa. Ay, bueno. No, si quieres, mejor sí se lo dejo. Y también la cerveza, por favor. Sí, sí, también su cerveza. Y no sé qué vas a hacer con el plato de mole que te tragaste. No, no te juro que el mole no me lo comí yo. Entonces sí es caca. Ay, bueno, sí me lo comí. Pero era porque ya tenía hambre. Y tú no habías hecho de comer. Pues te hubieras hecho una torta de jamón. Ay, yo no iba a comer una torta de jamón. Ya deja eso ahí, por favor. Bueno, ya se lo digo, ¿vale? Ok. Pink. Punk. Con. Profes. ¿Nombre completo? Julio Esquivel Cruz. ¿Apodo? Eh, pues mis alumnos me dicen el profe. ¿Soltero o en una relación? Eh, dos relaciones. ¿Con? Eh, con mi esposa y con la orientadora Susana. ¿Su bebida embriagante favorita? Eh, el vino tinto. ¿Quién le cae mal de la escuela? El profe de inglés. ¿Motivo? Es que se cree muy, muy, nada más porque tiene músculos y está al tote. ¿Alumno favorito? Tú y Emilio. ¿Quién le gusta de la escuela? Pues la verdad, la verdad, siempre me ha gustado la profesora de inglés. ¿Qué le hubiera gustado ser si no fuera profesor? Eh, DJ profesional. Eh, sí le sé, pero no tanto. ¿A quién reprobaría? A Regina, por ser tan chocante. ¿Papel que cumple en la escuela? Enseñar y ser el profe buena onda, como dicen los chavos. ¿Cómo se definiría en una palabra? Divertido. ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Eh, con la maestra de inglés. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Eh, más bien, ¿con quién no me he besado? ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Eh, que quisiera aprender inglés para que me dé clases particulares. Ok, profe, ¿a quién le pasa la bolita? Eh, a mí, a David. Ok, entonces amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿A quién más se besó, profe? Amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente ya primero que se enoje, pierde? ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. ¿Valeria, estás lista? Listísima. Bebé, es sin enojar, no sé. Ok, empiezas tú primero, Regina. ¿Qué se siente que yo tenga el cabello más bonito que tú? Pues yo lo tenía bonito hasta que me lo tocaste tú. Estamos empezando, leve. Vas tú, Valeria. ¿Qué se siente que los profesores te reprueben nada más porque les caes mal? Ay, güey, a ti te pasan porque les guiñas el ojo. Ay, claro que no, Regina. Ni que fuera tú que hasta les agarras la mano. ¿Cómo que ellas están enojando? No, vas tú, Regina, contéstale. ¿Qué se siente que tú seas la segunda opción porque si yo no les hago caso se van contigo? Ay, quisieras. Vas tú, Valeria, contéstale. ¿Qué se siente que te haya ganado a Ramiro porque nunca te atreviste a decirle que te gustaba? Espera, ¿qué? ¿Yo te gustaba, Regina? Ay, pero eso era antes de que estuvieras con Valeria. Ahorita ya no me gustas. Bueno, ya, 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 ya. Vas tú, Regina, contéstale. A ver, ¿qué se siente que cada que me voy a quedar a tu casa tu papá me echa ojitos? Y si yo quisiera, dejo sin marido a tu mamá. ¡Oh, señores, esto se está poniendo interesante! Vas tú, Valeria. Ay, no, güey, ya eres bien malagradecida. Ya no voy a volver a dejarte que te quedes en mi casa. Ok, ya se están enojando. ¿Quieren que le paremos aquí o van a seguirle? Güey, todavía de que te dejábamos quedarte en mi casa cuando te peleabas con tus papás. Neta, tiposos, uy. Ay, bebé, era broma. ¿Cómo crees que me voy a ligar a tu papá? No, güey, vete a la chingada. Ay, Valeria, era broma. Ok, amigos, creo que Valeria ya se enojó. Entonces, la ganadora fue Regina, pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? ¡No, no, Valeria, déjese escoba! Ok, amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Oh, y vas tú, Regina! ¿Qué se siente que haya sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba, pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Oh, y vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues, ¿qué se siente estar bien ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo. Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. Ay, pues ya no me interesa, neta. Bueno, vas tú, Regina. Ay, no, ya no quiero jugar. Neta, te pasaste de lanza, Emilio. Y si hubiera sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubieran dado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Ok, ya, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí. Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto va a sacar? Ja, quinientos pesos, quinientos pesos, Emilio. Señora, voy a sacar tres mil seiscientos pesos. Hágase un lado, por favor. No, Ramiro. Discúlpelo, señora. Vuelvas a formar. Ramiro, ven para acá. ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático, sigue molestando a las señoras. Pues deberían de darnos prioridad a nosotros los estudiantes. No mames, Ramiro, reprobaste esta educación física. Es que ¿por qué se tienen que tardar tanto? Rápido, señor, desde hace media hora le está pidiendo el NIP. Ramiro. Ya te toca, ya te toca. Ya era hora. Después de tres horas en el cajero, señor, todavía se enoja. ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos. Ramiro, nada más apúrate. Sí, no me gusta andar con mucho dinero en la calle. Tranquilízate mucho dinero, apenas si son tres mil seiscientos pesos. No es como que vayamos a sacar un millón. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático porque vinimos a cobrar la beca. Así fueran buenos para hacer las tareas. Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho yo ya cobré lo mío. ¡Matanga, dijo la changa! ¡Ey, no, profe! ¡Ey, agárrenlo, que randero! Digite su número. Hmm, ¿querrá mi número celular? ¡Espérese, señor, que como lo veo no creo que la vida le alcance para gastarse su pensión! Es que no sé, Ramiro. Mejor hay que regresarnos a la escuela. ¿Qué tal si nos cachan? Yo nunca me he ido de pinta. A ver ya, Emilio. Nadie nos va a cachar, ¿sí? Voy a comprar las palomitas. Ok, pero que conste que yo siempre estuve en desacuerdo. ¿500 pesos por unas palomitas grandes? Ramiro, yo te dije que compráramos algo en la tienda y no me hiciste caso. Está bien, Emilio, yo las pago. Solo acomplétame, porfa. Sí, ¿cuánto te falta? Un 450. Ok, está bien. Ramiro, todavía estamos a tiempo. Emilio, cálmate. Vemos la película y nos regresamos a la hora de la salida. Está bien. ¿Por qué siempre te hago caso? Ya llegué. Sí, Emilio, cállate. Estamos en un cine. Acá están nuestros asientos. Ok, ya voy para allá. Emilio, ya tiraste las palomitas. Lo siento, es que me espanté. Tienes suerte de que traiga mi Rapid Popper. Ramiro, ya me dio mucho miedo. Emilio, cállate, por favor. Sí, hijo, cállate, por favor, Emilio. Ramiro, no me digas que ese es el Rapid Popcorn Popper. Sí, profe, ¿por qué? Porque es una maravilla. Es muy fácil hacer palomitas con el Rapid Popcorn Popper. Solamente tienes que ponerle un poco de maíz palomero hasta la línea. Después taparlo y meterlo al microondas durante tres minutos y listo. Sí, ¿y ustedes qué esperan para tener su Rapid Popcorn Popper? Solo se tienen que ir al enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo.